Yo tengo como esta duda de, ¿qué sentiste cuando todo el mundo te empezó a etiquetar? ¿Te asustaste? No realmente, porque de repente solo me llegaron así como, o sea, me mencionaron en unas que habrá sido como seis historias, algo así, pero ese día como que fue lo único en lo que me mencionaron, o por lo menos las únicas que me llegaron, y fue como de, a ver qué pedo, y me metí a ver un clip de su programa y vi que estaban hablando de Hawkeye. Ah, sí. De un rol que le dieron a, ¿cómo se llama? Florence, este... ¿A Florence Pugh? Florence Pugh, como este, como Yelena y demás. Como que vi un clipcito, así que dije, ah, esta banda es bien clavada con eso, va. Sí, y sí. Y sí, efectivamente lo hacemos. Fue como muy genuina la cosa de la banda que lo cedía, de güey, hay banda que hace este contenido, güey, te quieren llevar a su programa, qué sé yo. Dije, mira, mira. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. No pasa nada, no tengo nada que hacer el viernes. No tengo nada que hacer, tristemente, no tengo nada que hacer el viernes. Mira, pues mira, nosotros tampoco tan así que vinimos hasta acá a grabar. A grabar, a grabar, sí. Desarmando el podcast. Con Betty. Hola, soy Armando Castañón y esto es Desarmando el podcast con Betty. Bienvenidos al episodio número 100. Si usted se está preguntando por qué está agarrando el micrófono, es porque no tengo otra opción. Yo soy Betty Diosdada. Y hoy nos acompaña un invitadazo, un crack y muchas gracias por estar aquí. Él es Javier Iorreche. Hermano, muchas gracias por la invitación. Se me etiquetó varias veces en Instagram. Si te están invitando, Kale, yo de bueno, no tengo nada mejor que hacer. Vamos para acá. Que se haga. La verdad, cuando lo planeamos, fue como, ok, vamos a hacerlo. Suena que vamos a hacer el ridículo, sí, pero vamos a hacerlo. No sabemos qué tan real podía ser. Entonces, estar aquí es un poquito surrealista, diría yo. Sí, a mí no me cayó el 20 hasta que aterrizamos en la mañana. Es decir, ¿qué te gusta? Seis horas. Pues sí. Más o menos. Y además, o sea, ahorita y ahorita por el equipo y todo. O sea, andamos así, así. En chinga. En chinga. No, eso, Irlana. Y qué gusto y aparte que honor que dijeran así como, para el 100 queremos un especial. Qué chido que yo sea ese especial al que invitaron a su programa. Sí, de veras, eso lo agradezco muchísimo. Y primera opción, eh. O sea, de que salimos, salimos a grabar el episodio 98 y 99 juntos. Fue así como que. ¿A quién invitamos? ¿Qué hacemos? Sí, ya nos dijo que no el escorpión. Ya nos dijo que no el escorpión. No, pero nada. De hecho, de hecho, queríamos hacer como un live o algo así con invitados que habíamos tenido. Digo, los que habían estado, pero dijimos, no nos va a dar tiempo, ni dinero, ni la producción. ¿Qué podemos hacer? No, pues hay que invitar a alguien especial. Y ya empezamos a decir, bueno, ¿quién? Y a la primera, o sea, la verdad, ni lo rebotamos tanto. Fue de que, Javier. Entonces, sí, Javier, Javier, va, va, va. Fue la primera opción. ¿Cuántos seguidores tienes? Cinco millones. Javier. Bueno, está bien. No, no importa, no importa. Se intenta, se intenta. Aquí somos pura gente clavada. Nos van a hacer el paro. Y sí, toda la gente que nos vio nos hizo el paro. Y por eso estamos aquí todos. Sí, qué chidos seguidores tienen. Saludos a esa banda porque se me insistió. Y gracias a ustedes es que estoy acá. Entonces, bien. Exactamente, exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias. Es lo que te podemos decir. Gracias por estar, por invitarme. Y ojalá te la pases bien. Si no te la estás pasando bien, se vale levantarme la mano y decir, oigan, me la estoy pasando culero, me la estoy pasando raro. Y ahorita vemos a quién corremos. O te damos más alcohol. Normalmente eso funciona, ¿no? Sí, ok. Bueno, generalmente es la pizza. La pizza también nos ayuda mucho. Esa también habrá que, o sea, cuando se pueda, en torno habrá que hacer eso. Pero mira, con que me alcolicen un poquito. Ándale, perfecto. Vamos al 100. No, hombre. Alcoholización, perfecto. No, estás encajando perfecto en este podcast. El invitado ideal para el episodio 100. Borracho, dragón, y clavado con la serie. Sí, 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 no, claro. No, y aparte es plática recurrente que, Armando, es muy difícil que alguien comparta sus opiniones con series, con pelis, con lo que sea. Oh, sí. Siempre, siempre. O sea, somos amigos desde hace 15 años y no coincidimos casi en nada. O sea, tenemos gustos similares y vemos básicamente lo mismo, más o menos, ¿no? Pero tenemos opiniones muy distintas. O sea, yo digo, es que sí me gustó esto, pero no me gustó cómo hicieron esto. Y cuando empezamos a verte en TikTok, de que hace meses, y lo llegamos a comentar en algún episodio, le digo, es que este vato, este vato, lo que él dice, así, tal cual. Entonces yo dije, el día que me quieras preguntar algo y no esté disponible, ve sus TikToks. Ve un TikTok a Javier. Y así. Ahí ya dijo algo al respecto, ya así. Ajá, él ya lo dijo y eso pienso. Y si no, lo voy a ver y voy a pensar igual que él. Porque, o sea, sí, ¿eh? Con la confianza. Entonadísimo. Me sorprende porque sí tengo como muchas particularidades. Y creo que tú también. Y normalmente, excepto tal vez en Spider-Man No Way Home. Ok. Porque estabas muy emocionado. Yo estaba muy emocionado. Muy emocionado. Y yo estaba muy cínico. Muy, muy cínico. De, mmm, demasiado fanservice. Yo, la verdad, por eso no la quise ver una segunda vez. Justamente para que no me matara la ilusión. Porque la primera que, o sea, esa primera experiencia fue como de, esto es justo lo que quería, sentir estas cosas. Sí fue bien condescendiente porque nos dieron todo lo que queríamos y nada nuevo. Pero disfruté esa parte. No la quería ver una segunda vez porque dije, se me va a romper la ilusión. Sí, se va a morir ahí. O sea, voy a empezar la película de, pero ¿por qué no le pides que se olviden de misterio, pendejo? Y ya, o sea, iba yo a empezar con esas cosas. Claro, claro, claro. Y yo sí llegué súper en ese plan. No, yo llegué con ganas. Yo llegué con todas las expectativas y como cumplieron todas, cumplieron. Claro. Pero cumplieron todas. Y eso es como de, ok, pero un sorpresito hubiera sido lindo, ¿no? Así. Claro. Exactamente. Y estoy igual, pero en otro mood, ¿sabes? Si llegaste más cínico. Sí, claro. Y justo. No, yo estuve empujando para que me regalaran ese boleto a la primera. Yo necesitaba con desesperación verla antes. Así. Y no te culpo, y no te culpo. Este, justo la semana pasada me estaban dando ganas de verla por segunda vez. Así como que, de estos clips que están en Facebook y los memes, vi uno y me emocioné. Y dije, wow, ¿qué está pasando? Contrólate. Yo la veré cuando salga, cuando salga en Disney o lo que sea, o en Netflix. Yo no sé, es un desmadre. Las de Spider-Man las tienen en diferentes plataformas. Todo el mundo la tiene. Justo hoy vi un güey que rompió el record, vio la película de Spider-Man No Way Home en cines 206 veces, güey. ¿Qué? Le dieron un record Guinness. Wow. ¿206 veces? 206 veces en el cine. Sí, obviamente estoy haciendo las cuentas. ¿De cuántas horas? Antes de eso, el güey tenía un record como de que fueron 194, 196 veces que vio Endgame en cines también. No mames. Y le dieron el record Guinness ahora por este... Por Spider-Man No Way Home. Por Spider-Man No Way Home 206 veces. Eso es amor. No, a lo mejor no por Spider-Man, pero por lo que está haciendo Marvel, ¿no? Sí. El estudio. Lo vi en un video y de repente dijo como este... Rompió el record por haber visto Spider-Man No Way Home y yo dije, ¿qué? ¿40? ¿60? ¿200? ¿Yo qué? ¿Qué estás hablando? O sea, estamos hablando que salió hace, ¿qué? ¿Dos meses? La tuvo que haber visto varias veces al día. Por supuesto. O sea, casi dos meses. O sea, 60 días aproximado. No, no soy ingeniero. Sí, porque salió a mediados de diciembre, a enero, a febrero. Sí, 60 días más o menos. No, no va ni 60 días. Ponle 40. ¿Tres veces al día? La tuvo que ver cinco veces al día. Sí, como tres, cuatro veces. Cuatro veces al día más o menos para que le dieran los números de... Haciendo los cálculos. Sí, porque 6 por 3, 18 la tuvo que haber visto como 3 y cachito por día. Pero es que no van 60 días. Más o menos, ¿no? Porque salió el... Salió el 15 de diciembre. A verdad, van menos. No, tienes toda la razón. O sea, para cuando hizo ese récord, yo creo que iban 50 días. Ponle que cuatro veces al día. No mames. Y unos días seis. Ahora, de todas esas veces que se metió a verla, ¿cuántas la vio? ¿La habrá visto? Porque mira, si está certificado por Guinness, yo me imagino que alguien... Que sí la vio. Que la habrán... Que lo habrán monitoreado que la vio. Porque yo bien chingona imprimo con mi primo que trabaja en Cinépolis un chingo de tickets. Sí, claro. Imprimes los boletos y lo cierto es que también había tantas funciones que a lo mejor te metes a ver los primeros 15 minutos seis veces en un día y es como de ya. Yo tengo un dato curioso de eso. A ver. Hay una historia de un niño que cuando salió la primera de Star Wars en 1977, la fue a ver en un verano 100 veces. Aproximadamente. El niño. Que de por sí ya es un chingo. No, y aparte como que también ver el... como que el esfuerzo en el 77, porque no hay tantas alas, no estaba en... bueno, pues era Star Wars, igual y sí estaba en muchas. Igual, seguro sí estaba en un chingo, pero igual. Seguro sí estaba en un chingo. Y es un niño gringo. Entonces, pues él creció así como que su niñez y su adolescencia, orgullosote de que vio a Star Wars 100 veces y súper fan de Star Wars y todo. Y una vez conoció a Alec Guinness, el que interpretó a Obi-Wan. Ajá. Y le mandó una carta, consiguió su dirección. No recuerdo exactamente cómo lo contactó, pero le dijo... Y aparte te fui a ver 100 veces Star Wars. Y Alec Guinness dijo en una entrevista. Pobre niño. O sea, ¿por qué se hizo eso? Alec Guinness, conocido, que no... o sea, hizo Star Wars por dinero. Pues sí. Hater. Hater de Star Wars. Hater de Star Wars. ¿Quién entre nosotros no es hater de Star Wars? Pues amor-odio, ¿no? Sí, es amor-odio. Betty, o sea, es súper fan de Star Wars. Súper, súper fan de Star Wars, pero... Y tiene sus muchas cosas que criticarle. Claro. 80% de mi experiencia como fan de Star Wars es criticar a Star Wars. Aquí somos pro critica lo que te gusta, critica lo que amas. Me parece bien, porque también de repente la gente, en plan de defender su franquicia... Spider-Man es perfecta, espérate. O sea, la pasé de huevos, pero... Tranquilo. Y con Star Wars pasa bastante lo mismo. Claro. A mí lo que me da risa con Star Wars es que cada vez que sale una nueva trilogía, la anterior ya no es tan mala. Exacto. O sea, de repente, o sea, si yo pienso que la amenaza fantasma... Una mierda, salen las de Disney como... Bueno, no está mal el rollo como del comercio intergaláctico. Le da un poco de contexto. Es que eso del Senado estaba chido, ¿eh? Y ya lo último en el volcán... Yo puedo porque sale una nueva trilogía para ver qué malabar hacen para explicar... Bueno, Rey Palpatine, órale. Claro. Es que tiene lógica que Palpatine haya regresado a la galaxia. A mí se me hace que eso va a pasar con las series. Sí, ¿verdad? Seguramente. Sí, ¿verdad? Están... Se están mamando. Se están mamando. Están siendo demasiadas ya. Anunciaron como 27. Yo no he visto ni Mandalorian ni el libro de Boba Fett. Y quiero ver la de Obi-Wan Kenobi. Sí. Te estás guardando. Es que se la traigo ganas porque sí soy fan de ese personaje y soy fan de Ewan McGregor. O sea, como que esa sí la quiero ver por eso específicamente. De Mandalorian, después de haber visto tres películas de mierda de Star Wars, dije como... No, me voy a esperar. Y me dijeron, no, sí está bien buena porque es como un western en el espacio. Órale. Pero también, ¿a qué hora? O sea, ella sale un... Sí está buena, ¿eh? Yo era muy escéptico y sí está buena. Está rara. Se me ha dicho. El ritmo está raro, pero está bueno, ¿no? Sí. ¿Tenemos un episodio de eso? No, ¿verdad? Sí, el de mi hermana. He visto por ahí un par de... O sea, sé que al final de la primera temporada creo que es que sale Luke Skywalker. De la segunda. De la segunda. De la segunda. O sea, sé las cosas que pasan así como claves, pero... Highlights. Pero tengo entendido que vale la pena como... O sea, que el drama está bien construido. Sé que se llevó por ahí un par de nominaciones a cosas... Sí, claro. Interesantes. O J.J. Abrams en las películas. Claro. Pero con todo y todo digo como... Me gusta Star Wars, pero nunca ha sido mi fandom así... Predilecto. Sí, claro. Pasa. Este... Mira, si tú no te quieres meter a ese hoyo oscuro, yo te lo aplaudo. No te metas a ese hoyo oscuro. Porque acabas así. O sea, ya no hay salida. Ya no hay salida. Pero es mi hoyo oscuro. ¿Sabes? Mi hoyo oscuro. O sea, yo estoy feliz. Es cálido. Bueno, no estoy feliz. Es mi culero así. Es mi hoyo oscuro. Sí. Me lo respeto. Y yo lo quiero y me lo... Claro. Ahora, una saga... Cada quien sus hoyos. Cada quien sus hoyos. Una saga que no todos pueden defender tanto como Star Wars, que es decir mucho, es justo la saga de Juego de Tronos. Ah, claro que sí. No tanto nada más la serie, sino también como que los libros y lo que... lo que viene. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de... bueno, las... las teorías... Me empiezo a encabronar todo. Preparándose mentalmente. Vamos a entrar con la serie. Pero, en general, las teorías bien locas del internet. Imagínate por qué el señor George R. R. Martin, que escribió... bueno, que está escribiendo... Que sigue escribiendo. Que sigue escribiendo la canción de Hielo y Juego porque no ha terminado. ¿Tú crees que la sigue escribiendo? ¿No estar así como ya harto él también en el mismo? De que ya esté en su sofá, así como que... Ay, ya. Ya, ya, ya. Ya no puedo más. Pues es que... Qué presión, además. O sea, también imagínate el final que está... De por sí la gente estaba esperando un final espectacular desde antes y con el final de mierda que le dieron a la serie, la gente está esperándolo todo. Es una locura. O sea, quiere que este güey arregle algo que la verdad... Se enredó solito en una situación complicada. O sea, están esperando el mejor final de la historia. Entonces, también ha de ser mucha presión. En una de esas, él está esperando como que le dé un infarto o algo. Y que algún fan retome la saga. Yo creo que... Ustedes sabrán mejor cómo terminarla. Claro. Y ya se las dejo a que alguien acabe con mi saga. Yo creo que ese es su plan porque ya se tardó mucho. Ya se mamó. Ya es demasiado. O sea, bueno, Juego de Tronos, la serie, comenzó en 2011. El último libro de la canción de Hielo y Fuego salió, si no me equivoco, uno o dos meses antes de que estrenó la serie. O sea, toda la serie, las ocho temporadas buenas y malas, se hicieron y se crearon. Después del último libro. Sí, o sea, ya no hubo ningún libro publicado mientras estuvo saliendo la serie. O sea, la serie no es de dos mil... ¿Dos mil once? Dos mil once. Dos mil once es la primera temporada. Sí. Y dos o tres meses antes, si no me equivoco, salió el último libro. El de Danza de Dragones. O sea, no he escrito ni un libro... No lo he terminado. No, sí he escrito libros. ¿En los libros? Pero ninguno de la canción de Hielo y Fuego. Sí, vaya, pero no... Ok. En los libros, Jon Snow sigue muerto. Ah, por cierto, spoiler, si no han visto Juego de Tronos. Ay, ya, no. Ya, o sea... Perdón, perdón, perdón. Ya, ya. Gente que llegó a este punto y... No me he expuesto, me he emocionado porque no he visto. Matan a Ned Stark, chingas a tu madre. Perdón. O sea, ya es hora. Ya es hora. O sea, si no lo has visto para este punto, ya no lo viste. Es que de verdad, ¿en qué momento algo deja de ser un spoiler y se vuelve cultura general? O sea, hay un momento donde ya eso ocurre, ¿no? Yo creo que el... Como ese marcador cultural es Server de Night Live. Cuando ya hay sketches de SNL... Ese es un excelente parámetro. Es como... ¿Estás de acuerdo que si yo te digo el final de Titanic ya no es un spoiler? Exactamente. O sea, ya tiene 20 años la película. Y aparte la posición... La posición en la cultura general que tiene cada... Cada cosa. Obviamente, si yo voy con alguien a spoilerarle una película de hace 20 años que nadie conoce, pues digo, les dicen putan. Y yo lo entiendo. Claro, porque a lo mejor sí le estaba guardando para ver. Sí, pero a mí es que esta queja del spoiler... Es todo otro tema, pero... Es diferente. O sea, a mí sí me molestan mucho los spoilers. Pero, por ejemplo, cuando es Spider-Man Away Home. Claro. O sea, salió ayer. Acaba de salir. Sí, exacto. Y cuando te lo cuentan, para joder. Sobre todo, ¿no? Cuando te lo cuentan, para causarte un mal. Y también se ve la intención. Sí, claro. Pero aparte está esta cosa de que un contenido debe de ser bueno con o sin spoilers. También. O sea, porque también lo interesante es... Ya sabes en qué va a acabar. El chiste es ver cómo vas a llegar a eso. Y si el cómo vas a llegar a eso sigue siendo interesante, es que el contenido está bien hecho. Exactamente. Si el spoiler solito ya terminó la experiencia porque solo dependía de eso, pues entonces no valía la pena. No tanto como lo hypean a lo mejor. Exacto. O sea, es como... Digamos eso. La diferencia entre un truco de magia y una historia. Que el truco de magia te lo hacen una vez y es impresionante. La segunda vez, si ya sabes cuál va a ser, ya no. Sí, ya no te... Ya no te causa lo mismo. Claro, y una vez lo mencionamos aquí y tiene que ver con lo que dice Scorsese de las películas de Marvel. Son una atracción, como un truco de magia. Claro, es eso. O sea, la segunda vez que te subes al Superman es como de ya me lo sé. O sea, a lo mejor sí sientes un poquito el rush, pero ya no es la misma sorpresa de... Ay, la bajada, la subida, qué sé yo. Razón por la que aquí no se ha visto Spider-Man No Way Home 2, por segunda ocasión. Por segunda ocasión, exacto. Que no me quiero volver a subir a ese Rive todavía. Yo voy a Six Flags cada tres años. Exactamente. Para que me emocione la siguiente vez que me vuelvo a subir. Claro, claro. Está muy bien. Entonces, ¿vas a ver Spider-Man No Way Home en tres años? Cuando salga en Disney. O sea, es el día que salga. Si la sacan mañana, mañana la vemos también. O sea, tampoco me voy a esperar tanto. Ok, ok, ok. Pero sí. Digo, para saber el parámetro. Pero bueno, Game of Thrones. O sea, va a ver Spadler de Game of Thrones, pero ya. Sí, ya. O sea, ya, ya, ya. Sí, en juego. Incluso una de las teorías que... La más sonada y la más factible, digamos, es el nudo de Mirin. Que es esta historia. Más bien, hay que... Hay que dejar el contexto, ¿no? Los libros, más o menos, ¿en dónde se quedaron? Los libros, justo eso iba. Daenerys. Bueno, Jon Snow y Daenerys, que son como que los dos principales de toda la historia. Ajá. Jon Snow. Lo último que se sabe en el libro es que lo están apuñalando sus hermanos de la hermandad. Sí, porque se supone que Jon Snow se va al norte del muro. Medio como infiltrado, pero como que se enamora de esta mujer y se vuelve parte de él. Sí. Los trae de regreso porque sabe que al norte del muro hay una amenaza más grande, que son justamente los White Walkers. Ajá. Regresa del muro y como se los trae, los del muro lo consideran un traidor porque se trajo a los salvajes. Y lo... Y lo apuñalan a la chingana. Literalmente. Sí. Justo en eso se termina su participación. Que es donde acaba la... Quinta temporada. Quinta temporada. Ok. Justo esos son los últimos momentos de la quinta temporada y así empieza la sexta. Ok, 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 ok. Daenerys está todavía en la ciudad libre de Meereen. Ajá. Le están haciendo un matrimonio por conveniencia que ella ya aceptó y está como que controlando toda la onda de la bahía de esclavos. Sí. Entonces, más o menos ahí se quedó. Hay muchísimos... Hay como 31 personajes principales. Ok. Entonces, o sea... Y muchísimos personajes que no salen en las series y en los libros son como... Oye, mi personaje favorito... Los Hawkeyes. Ajá. Mi personaje favorito de los fans. Sí, claro. Los Hawkeyes. Sí, literalmente. Entonces... Pero básicamente ahí se quedó. Ok. Eh... La... La saga de libros, nada más así como que para dar un poquito de información, se empezó a publicar en 1996 con el primer libro que justo se llama Un Juego de Tronos, que es de donde toma la... Eh... El nombre. Y George R. R. Martin ya era muy conocido como que en el mundillo del sci-fi, de la... De la alta fantasía y todo esto. Pero esta... Esta saga de libros es la que lo trajo al mainstream. Ok. Al mainstream ñoño. Al mainstream ñoño. Sí, porque pues aparte... Que después con la serie fue la que se volvió el mainstream mainstream. Turbo mainstream. Mainstream, sí. Que... O sea, es... Estamos de acuerdo que hay un antes y un después en la tele con Juego de Tronos. Claro. Sí, sí, sí. Y yo diría también como de las ñoñadas, ¿no? Porque ya veníamos como en una tendencia de que lo ñoño se vuelve mainstream sin mucho problema. Ajá. Pero ya cuando todo el mundo empezó a ver Juego de Tronos y todo el mundo... O sea, yo conocí gente que no era ñoña de nacimiento. Como... Aquí. Pero... Y que se metió a Juego de Tronos bien. Bien con ganas. Sí, sí, sí. Y con teorías y con todo. Claro. Esa serie sí fue... O sea, un partago es a nivel cultural en ese sentido porque fue la que consolidó un poquito esta cosa de ser ñoño school. Claro, ¿no? O sea, que hoy en día decirle a alguien que lees cómics y que ves películas de superhéroes es como de a huevo todos, ¿no? O sea... Por supuesto. ¿Cómo tú no? Es normal. Hace 20 años. O sea, ni siquiera te vayas tan lejos. Hace 15 más o menos era como todavía una cosa muy de justo, de ñoño, como de rechazado. Exactamente. Y esa serie llega a consolidar eso. Y a nivel de lenguaje televisivo también rompió porque... Ahora sí que HBO ahí sí lo ha hecho muy cabrón con tres series en particular, creo yo, que son Los Soprano, The Wire y Game of Thrones. Ok. Que son las tres series que entraron como a romper un poquito el esquema. Los Soprano fue la primera serie que le dijo al mundo las historias que estaban reservadas para el cine se pueden contar en la tele. No solo eso, se pueden contar mejor. Porque no tengo dos horas, tengo 60. Esa fue la primera, que llegó de repente a poner un antihéroe al centro de todo y a cambiar como la cosa. The Wire fue la primera serie que llegó con un lenguaje más de novela a contar una historia. Es decir, era un procedimental policíaco, pero en lugar de que la historia abarcar un capítulo, abarcaba una temporada. Y en esa temporada le metían mil detalles de por medio. Se brincan las persecuciones, el proceso detrás de la persecución y de la investigación era lo emocionante. Se sabe como una novela esa serie porque la escribieron periodistas, ex policías, ex políticos, ni un solo guionista. No había guionistas profesionales al principio involucrados en The Wire. Era un ex periodista y un ex policía que sabían de ese mundo y la escribieron con su visión y con su forma de narrar en prosa esa serie. Entonces como que cambia también el lenguaje. Game of Thrones es la que llega ya con las expectativas de la gente a jugar o con otra cosa, que es primera temporada, personaje principal, el viaje de Leo y tal. Te lo mato a la chingada en la primera. Era que fue así de que acabas de hacer, pero revive o algo. No, que se va a tratar la cabeza. Justamente se convierte en eso. El final de la primera temporada hasta se le cayó el listero. Tranquila, Monse, tranquila. Es que es el efecto que promueve esa serie. No, y no hablemos de la cuarta temporada porque me enojo. Pero te digo, como que llega justo a romper ese esquema de que te voy a matar al personaje principal. La gente en la tele no estaba acostumbrada a eso porque la tele tiene esta manía de para querer continuar la historia. Pues si ya te encariñé con un personaje, lo voy a mantener vivo e igual y sin evolucionar. Lo más que pueda. Justamente para que sigas viendo la serie. Exacto. HBO, digamos que no solamente empezó a evolucionar personajes como lo hizo con Los Sopranos, como lo hizo con The Wire, sino que en esta serie de repente es un si lo voy a evolucionar y de repente te lo voy a matar. Y tú no sabes. Y tú no sabes quién va a ser el nuevo protagonista. No tienes idea. Tú no sabes cuándo te lo va a matar ni te encariñes. Nada. Y yo creo que esto contribuye mucho a lo del que el ñoño turbo mainstream, porque dices HBO está haciendo una serie de este calibre. O sea, los que hicieron Los Sopranos, The Wire, True Detective y no sé. Bueno, o sea, tienen un millón de series muy buenas que estoy de acuerdo. Los Sopranos es como la parte de aguas. Desde ahí empezó y todos agarraron otro chip. Pero es y HBO se consolida fuertísimo como fuertísimo como el nosotros sabemos hacer tele. Sí. Entonces que ya HBO esté haciendo Juego de Tronos una ñoñada medieval con lobos, brujas, espadas, zombies. O sea, una ñoñadota. Dices. Ah, ok. Ya. Como lo ñoño también puede ser serio. Lo ñoño puede ser cool. Pendejos no son. Desde el primer capítulo y cada que pudieron metieron sexo. Por supuesto. Ah, claro. Que es un te voy a vender un rollo muy ñoño. Pero y lobos y la chingada. Ok, va a haber mucha sangre y va a haber muchos con mucha cogedera, güey. O sea, sin esas dos no iba a funcionar. Sí, claro. Tienes que traerlo como que al normie, ¿no? Ajá. A que también le guste a todos. Y también es como como trademark de HBO. También. O sea, tiene que haber. It's not porn. It's HBO, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, pero también como que todas estas tropas que toma juego de, bueno, la serie de Juego de Tronos con HBO. HBO, al comprar los derechos, cree en este concepto que George R. George R. Martin estaba trabajando desde que empezó la saga. Él es, eh, se autodenomina uno de los fans más grandes de Tolkien, que es como que, digamos, el creador de la alta fantasía. Entonces, la cosa es que Tolkien, al ser el creador de la alta fantasía, crea todas las tropas, ¿no? El camino del héroe, la campaña exitosa al final del día, de que todos empiezan la campaña y terminan todos jodidos como en el Señor de los Anillos, pero la terminan y llegan a bien y siempre gana el bien contra el mal y lo que quieras. Y George R. R. Martin dice... Cantando en una taberna con una chavocita. Sí, y al final Frodo se va a las tierras imperecederas y todos felices, pero poquito tristes, ¿no? Claro. Pero George R. R. Martin dice, eso no me... Eso no me llena a mí. Hay que romper también el molde. Qué padre tu cotorreo, pero déjame mandarlo todo a la verga. Sí, se acaba el camino del héroe, se acaba la campaña feliz, se acaba esa división tan marcada del bien y el mal, de que los malos son malos y se visten de negro y están feos, y los buenos son buenos y son de blanco y son elfos hermosos, o sea, no, se rompe todo eso. Y el propio Martin pone como ejemplo justo, o sea, parte del por qué quiso escribir Juego de Tronos, decía que muchas de estas historias terminaban con un y gobernó pacíficamente por los siglos de los siglos, y dice, bueno, ¿eso qué significa? En el Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? De repente ya derrotaron a Sauron, qué sé yo, y gobernó felizmente para siempre. Ok, y los orcos, ¿qué pasó? Hubo un geniosidio, los exterminaron o los implicaron de regreso en la sociedad, se adaptaron fácilmente. ¿Cuál era la política de impuestos de Mordor? O sea, había como toda una bola de preguntitas que acerques un ¿qué significa eso de goberno pacíficamente por años? ¿Qué pasó con los otros conflictos que habéis desarrollado? Dijo, no, a mí lo que me interesa es esa parte, esa minucia que hay en medio de las cosas que no se resuelven tan fácil. Matar un rey, llega un rey nuevo. Hay gente que no lo va a querer ahí, que va a ser la gente que no lo quiere ahí. O sea, ese es el detalle que había con Juego de Tronos, que era como un, para esto estoy viendo la serie, la parte política, de la intriga. Claro, y de todo, y del deseo sexual y todo, el incesto, todo. Y yo creo que justo eso es lo que no lo deja terminar, porque esas cosas no se van a acabar. No importa el final que le den o que le dé, ni que le dieron en la serie, eso no se va a acabar. Entonces, tú como escritor que dices, estas minucias, todas estas ramificaciones que son lo que me encanta, ya no le puedes dar final. Sí, ¿cómo le vas a dar un final que se sienta como final a todas esas? Si son 31 personajes, ¿cuántas ramitas no tiene cada uno? Claro. ¿Cuántas, cuántos asuntos pendientes no tiene cada uno? ¿Cómo terminas? ¿Cómo lo terminas y que todos estén contentos? Y que al final no sea un final de tipo Tolkien. Claro, Tolkien. Sí, porque no es el estilo de esa serie. Exacto. Y que fue lo que pasó un poquito con esta cosa de que los reinos al final están como muy en paz. ¿Qué es lo que? No. Bueno, estuve enojado, pero está bien. Para empezar que, o sea, en las primeras temporadas te tomaba la mitad de la temporada llegar de... De un lugar a otro. Del muro a Winterfell, por ejemplo. Y acá eran medio... En medio capítulo ya estaban ahí. Sí, llegó volando. Para empezar, pero pues... Es que ahí... Yo me acuerdo que cuando vi el final hasta como que pensé como mero ejercicio un par de posibilidades de cómo pudo haber terminado un poquito mejor esta serie. Claro. Evidentemente es mucho más complejo que... O sea, es mucho más fácil decirlo así de, ah, pues que pase esto al final que realmente escribir un guión que te lleve a eso. Pero yo lo que pensaba, había de dos. Pensando que era una serie que siempre rompía tus expectativas, si nuestra expectativa es que al final los héroes ganan, valdría la pena que el héroe muriera. Es decir, que en el gran enfrentamiento que tendrían que haber tenido Jones no contra el Rey de la Noche, que hubiera ganado el Rey de la Noche. Claro. Pero que sí tuvieran ese enfrentamiento. O sea, que sí existiera esa lucha y que terminara ganando el Rey de la Noche. Capaz incluso que termina conquistando al mundo. El final de Juego de Tronos es Ya No Hay Mundo. O sea, todo Westeros le pertenece al hielo. Mundo zombie. A la verga. Y entonces ahora de repente ya existe otro mundo que es Istos, donde nada y a lo mejor terminas con que de repente un puto zombie supo cómo treparse un barco. Qué sé yo. Claro, pero en tono, en cómo iba la historia, queda más. Tenía más sentido. Y la otra que yo pensé fue dentro de este final donde de repente las diferentes facciones están ya como hablando entre todas. Yo pensaría que Sansa, que se queda como reina del norte y el güey que quedó como reino de King's Landing. O sea, como que todas estas nuevas facciones que se armaron, al final tendrían que darnos a entender que se van a seguir peleando por el trono. Claro. Porque es un ciclo que no se acaba. La idea de ya estoy contento con el que está la silla. No, ese es el punto de la serie. Que no importa quién esté sentado en esa silla. Siempre te va a molestar porque tú vas a querer sentarte en esa silla. Claro. Ese es el punto. Entonces que se vuelva un pedo tipo Twilight Zone, donde el final es que no hay final. Donde es un esto va a continuar. O sea, le das un cierre a esta primera historia de ya matamos a los zombies. Chido. Y ahora cómo nos vamos a matar entre nosotros? Fin. Sabes? O sea, por ahí a lo mejor tendría un poquito. Y esto lo me saqué del culo mientras estaba yo de verdad. En el enojo, no? En el empotamiento que me dio. O sea, si lo piensas con calma, a lo mejor hay una solución más fácil. Y yo creo que eso tiene que ver todo, todo con lo que sienten los fans. O sea, los fans. Algunos tal vez no lo pueden verbalizar y otros se van por otras tangentes o excusas. Pero yo creo que es lo que todos sentimos. Es como que me vendiste que aquí nadie era feliz. Eso. Y que todos tenían pedos con todos y que todos se querían coger a todos. Como que al final nos pusimos de acuerdo. Como si fuera una democracia. O sea, no. Grey Worm que de repente es un voy a matar a Jon Snow. No, no. Espérate. Bueno, y si hacemos rey a Bran, está bien, está bien, está bien. Entonces, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Libera a Jon Snow. Oye, no puedes decirme eso. Ahora soy tu rey. Ah, sí es cierto. Maldita sea, yo te puse ahí. Pero no tenías a un ejército entero como... Ay, carajo. No leí la letra pequeña del contrato. Qué coraje. Ya me voy. No mames. No, no, no. No, pero sabes que todo está bien, güey. Al final el dragón quemó el simbolismo del trono, güey. Claro, claro. Una metáfora complejísima. Difícil de entender. Para el loco no entrenado. Sí, sí, sí. Uy, se me había escapado, eh. Se me había escapado. Entiendo esos argumentos, pero acuérdense. Acuérdense que quemó el simbolismo, güey. O sea, ¿no? Es que no había entendido la metáfora antes. Quemas el trono es como de, claro, o sea, como quemar al poder porque... Pero el dragón, claro, por supuesto. Ah, gracias, Beti. De nada. A ese mínimo. Se acabó el programa. Listo. Gracias. Ya se fue todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bueno, pero justo una de las... Bueno, las teorías que investigué en internet son teorías así, justo, de superfans, de por qué creen que no se ha terminado en los libros. Y la primera va muy de la mano con el enojo que tenemos con cómo acabó la serie. La primera que traen mucho en los foros, en las redes, en todo. Incluso hay artículos de gente así que... Porque este señor se va dos años y no hay palabra de este güey. O sea, no hay... Se pierde. Se pierde. No tuitea. No da entrevistas. No. Tiene un blog. Todavía ha escrito el señor. Porque, pues, está viejito. Este, no actualiza el blog en meses. Entonces, pues, no nos queda más que especular. ¿Tú qué crees que hace? ¿Ustedes qué creen que hace en esos meses? De que cinco meses sin saber nada de él. De que la gente ya está pensando que se murió. ¿Qué creen que hace en esos cinco meses? A lo mejor tiene un sótano como Rico Macpato y solo nada en dinero. O a lo mejor es como Ricky Ricón y tiene un McDonald's en su casa. ¿Para qué salir? Para no salir. O a lo mejor ve Sex and the City. ¿Sabes? O sea, quién sabe. O sea, a lo mejor... Así es. Me gusta esa más. A lo mejor está como en su casa solo de maratoneando por decimoctava vez. Así. Claro. Pues sí, ¿no? Yo lo entiendo. Sí, porque incluso por el... Me identifico. Yo estoy de acuerdo. Pero incluso por la presión de los fans de que acaba de escribir los pinches libros, dejó de ir a convenciones hace unos años. También les entiende porque, de nuevo, o sea, la presión que has de tener para darle a la gente el final que espera es que luego también el fandom sí puede ser muy tóxico. En esa parte... Es, es, es. O sea, en esa parte sí como que, digamos, reconozco un poco mi aportación en ese sentido de esa toxicidad. Mi granito de arena. Porque como fan de la saga yo también esperaba el final más espectacular. Y sí contribuí también a este emputamiento de final de mierda que no sé qué, que no sé qué, que tuvo que ver con un montón de cosas porque en la serie pues tienes productores, guionistas, los productores mismos que como que ya querían salirse de la serie para arrancar un proyecto nuevo, había toda una bola de variantes ahí diferentes. Pero en el caso de este güey, si la historia completa depende de ti, o sea, es una novela, la vas a escribir tú solo, depende completamente de lo que salga de tu cabeza, la presión que ha de sentir de darle a la gente el final que quiere y el miedo que le ha de tener a decepcionar. O sea, yo recuerdo que George Martin mismo en algún momento, creo que esta cita es de él, que decía a mí no me gusta escribir, a mí me gusta haber escrito. O sea, como que no disfruta el doloroso proceso de tener que sacar ideas de la cabeza y plasmarlas en papel. Le gusta una vez que terminó decir esto yo lo hice. Y entiendo y reconozco y me identifico con esa sensación. En ese sentido, imagínate, si es doloroso el proceso de escritura y el resultado es muy fácil que decepcione a todo el planeta. Claro. Pues con qué huevos te vas a... Mejor no lo saco. Claro, con qué cosa, con qué energía te sientas a escribir. Espero la muerte. Exacto. Con qué energía te sientas a escribir sabiendo que puedes cagarla con todo mundo y que ni siquiera lo disfrutas, que lo que quieres es lo que viene después. Esa parte sí la entiendo y ha de estar bien difícil para él. Pobrecito. Ya cábalo. Ya, ya, mira, fin. Mejor, mejor que diga. Ya no voy a sacar a mi madre. Ya. Sí, sí, sí. Dejen de molestar. Se vale, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que pasaría si dijera? Pues ya no volvería. Mañana sale y dice, oigan, ¿saben qué? No lo puedo acabar. No me siento ni capaz, ni intelectual, ni mental, ni emocionalmente de sacarlo. Y aquí acabo. Acabo todo. Pues es que también estás entre el espal y la pared. Lo haces, no les gusta, te crucifican. Sí. Te crucifican. Te crucifican al final. Dices, no puedo acabarlo, eres honesto. Te crucifican porque no puedes acabarlo. O sea, es perder, perder, güey. Sí, o sea, a lo mejor, en todo caso, la alternativa podría ser, y tampoco es lo ideal, pero sacar como una especie de concurso, digamos, de a ver qué se les ocurre a ustedes, ¿sabes? O sea, como convocar más gente que le ayude un poco con el final. Gente así de clavada que ha estudiado el universo y ese mundo y los personajes y que saben cómo se comporta todo, que le digan, esta será la trayectoria lógica de estos personajes. Porque a lo mejor, teniendo tanta la presión de cómo tiene que acabar la serie, no estás pensando en el proceso que tendrían que seguir lógicamente tus personajes. Capaz. Y a lo mejor le va a haber un par de fans ahí muy clavados que ya tienen escrito su final. ¿Sabes? Más de un par. Hay, hay este, hilos de Reddit dedicados a desenmarañar el nudo de Mirim. Claro. Cien por ciento. Ah, ya se me fue el bien. Ah, bueno. Yo iba a decir, por ejemplo, digamos que convocan a todos los fans. Digamos, vénganse, vamos a describir el final todos juntos. ¿Qué pasaría? No acabarían tampoco. No. Porque no se pondrían de acuerdo. O, por ejemplo. Y ese es el final de Game of Thrones. Que no se ponen de acuerdo en cómo acaba. No mames. Y te vas a decir, wow. Saquen el correo de este señor. Ya sé cómo acabarlo. Jorge, Jorge, Jorge. Ya tengo la respuesta. Al final de tu novela, güey. Eres tú escribiendo una novela y la novela no acaba, güey. Y te rompen las piernas. Fin. Este, wow. Puede ser, puede ser. Creo que él ha dicho que ya sabe cómo va a acabar, ¿no? Pues más o menos. Es justo como que esta ilusión que nos vendieron para publicitar las primeras temporadas de Juego de Tronos. Ok. Como que las primeras temporadas de Juego de Tronos, este señor estaba 100% metido en la producción. Escribió varios episodios. Sí. Y le dio públicamente su bendición a Benioff y Weiss, que eran los showrunners. Sí, el primer libro, que es el único que leí, es idéntico a la primera temporada. Está muy cabrón. Es una adaptación muy fidedigna de una cosa con la otra. Él, él justo públicamente dijo que él lo sentó, ya HBO le ofreció los millones, o sea, le ofrecieron el mundo del sol y las estrellas, de que nosotros te vamos a cuidar, tu historia, tú confía en nosotros. Él se sabe que lo sentó, les dijo, les voy a preguntar una sola cosa, ¿a quién creen que es la mamá de Jon Snow? Y dependiendo de lo que me contesten, les doy o no los derechos. Para, según él, saber que su historia estaba en buenas manos. Ahora, ¿qué tanto de esta anécdota es mercadotecnia y qué tanto no? Sí, suena mucho a la leyenda de cuando Silvester Salón vendió su perro para producir Rocky, ¿no? O sea, suena como ese tipo de historias. Ojalá sea cierto porque está bonito, pero quién sabe. Pero sabemos que no. Entonces, conforme se fueron acercando al final de la narrativa o al final de las novelas que tenían que adaptar, él también se fue saliendo de... Tranquila, Monse, no te enojes. Pero debe estar empotadísima. O sea, cada vez que... Yo entiendo, Monse. O sea, si ahorita se nos cae la cámara, fue Monse, ¿eh? Monse está enojadísima, enojadísima. Porque no la ha visto, entonces la estamos espoilereando. Eso es lo que le va a estar haciendo que se enoje tanto. Va a estar cagado porque cuando la vea va a ser como de... Ah, como cuando dijeron que... Ah, como cuando dijeron el video, pasaron unas cosas que hay, cabrón. Está... Mmm, aquí es donde vale verga todo. Interesante. Sí, entonces él se fue saliendo de la producción de la serie y conforme, pues tampoco nada pendejo, conforme se fue acabando el material que adaptar. Claro. Que fue donde estos güeyes tuvieron que improvisar. Y se nota que tuvieron que empezar a improvisar. Sí, o sea, es que... Esa es la cosa curiosa. Porque está la parte en la que se nota que estos güeyes tuvieron que empezar a improvisar, que tuvieron que hacerse cargo de la serie. Pero también hay una parte en la que yo no puedo creer que estos productores que supieron manejar con tanto tacto y con tanto cuidado las primeras cinco o seis temporadas, ¿cómo le dieron ese final? O sea, que de plano fue... Digamos, entiendo que el final no haya sido la cosa espectacular que todo el mundo quería, pero había tantas otras opciones de algo que fuera... Que no fuera indeseable. Y no, o sea, hay un rollo de que como que buscaron así ¿en qué la puedo cagar en cada rubro? Y esa fue la casilla que chequearon, ¿sabes? Es que es increíble. Algo que fue tan importante para la cultura popular. Estamos a qué, dos, tres años que terminó. Tres años ya se cumplen. Tres años que terminó. Es como si no hubiera pasado. Nadie hablamos de Juego de Tronos. Porque duele. Duele, duele hablar de eso. Y si no, sería una serie que súper estaríamos revisitando. O sea, yo la querría ver de nuevo una y otra vez. Justo como dicen Los Sopranos y The Wire. Pues que sí. Sería igual. Si le hubieran dado un buen mal. Varias veces. Y eso te habla de lo que le hace un mal final a una historia. La puedes construir siete años. La acabas mal, te mueres. Por supuesto. Pregúntame cuántas veces he visto Mad Men. ¿Cuántas veces has visto Mad Men? Seis. Está larga. Y es buena, güey. Pero seis. Es buena. De hecho, este año todavía no lo empiezo. Pero acabando Los Sopranos, ya voy en la última temporada. Yo creo que voy a volver a empezar a ver Mad Men. No, y con Mad Men, curiosamente, o sea, pasa como el síndrome opuesto que empieza increíble. Para mí hay un bloque ahí como en medio, ya es el final. Como en medio. Que como que se desinfla un poco, pero el final es muy bueno. Entonces terminas perdonándolo porque como que hay una cosa, hay una unidad que dices esto, empieza y acaba bien. La trayectoria va a ser buena. Hay un bloque que es como de meh, pero se disfruta todo. Claro. Game of Thrones, el problema es que es ese. O sea, es como un camino. Se fue desinflando. O sea, como que Mad Men tiene un tope, pero Game of Thrones es un puente que no acabaron. Claro. Y aparte, no es lo mismo ya revisitar las primeras temporadas, que son muy buenas, porque ya sabes cómo va a acabar. Da coraje. O sea, es que da coraje, justamente. Ahora que salió, bueno, que ya tenemos HBO Max, mi mamá me dijo, ah, ya voy a poder acabar Juego de Tronos. Y tú no. Porque eso es la pasada de que Pirate le vio, creo, dos temporadas. Y hasta ahí dijo, no, me va a aflojar a verla. Y ahora ya en su tele dijo, ya voy a acabar Juego de Tronos. Y yo, mamá, no. Déjala morir. Cara, ha de ser también diferente la experiencia. O sea, si alguien empieza recién a verla ahorita, a lo mejor no le molesta tantísimo el final. Leí por ahí un artículo de una, me parece que una periodista española, que escuchó como el furor de que acababa Game of Thrones. Entonces, el día del final ella nunca ha visto ni un capítulo. El día del final decidió ver solo ese capítulo. Nada más. Sin ningún contexto, sin saber nada, solamente vio el capítulo final de Game of Thrones. Y narra un poco como sus impresiones. Le atinó un par de cosas, como de yo me imagino que este y este eran bla, bla, bla. Como que le atinó un par de cosillas ahí. Y terminó diciendo, pues no me pareció terrible lo que vi. ¿Por qué? Porque no estás, o sea, digamos, no estás en el contexto de la serie, de cómo perdió esa evolución chile. Pero lo que voy a decir es que es muy diferente el que la vio. Digamos, yo empecé a verla cuando iban en la cuarta temporada. Porque ya era demasiado el mame que dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Vi las cuatro temporadas como en dos semanas. Y luego cuando salió la quinta, vi la quinta, la sexta, la sexta, la séptima, la séptima. La octava me esperé dos años y cuando salió la vi semana tras semana. Y pues, o sea, es decepcionante porque lo cultivas durante años. Claro. ¿Sabes? Pero si la ves de putazo, ¿sería tan, tan mala? Sí. Según mi mamá, sí. Definitivamente. No uní un espacio entre que terminé la pregunta y la respuesta. Y la seguridad, y la seguridad. Mi mamá no estaba enojada, vamos. Digo, el único ejemplo que tengo, digo, coméntenos si ustedes la vieron como después de todo el hype. A ver si sí. Y de corrido. Pero el único ejemplo que tengo ahorita es mi mamá, ¿no? La cava. O sea, mi mamá había visto dos temporadas. Retoma en la tercera. Creo que la empezó desde la uno otra vez. Ajá. Digo, porque se me olvidaron otras cosas. Dije, está bien, mamá. Y la siguió, y la siguió, y la siguió. La desentendí. Pasan, no sé, un mes, dos, no sé cuánto. Y me dice, oye, ya acabé de Juego de Tronos la semana pasada. Y le dije, ¿y? Y me dice, pues como que al final no, ¿verdad? Y le dije, no, mamá. ¿Verdad que no? Como que al final no es correcto. Efectivamente. No la había enojada de invertí tanto tiempo. Porque mi mamá ve novelas, ¿sabes? O sea, está acostumbrada. Eso es a lo que voy. O sea, digamos, dependiendo la intensidad del fan, a lo mejor no es la cosa más terrible que te ha pasado en la televisión. Por supuesto, no, no, no. Así como dices, yo antes de empezar a ver Juego de Tronos, yo nunca fui de series. Nunca. O sea, yo 100% de películas porque en mi casa no había esta cultura de contraatacable, ver la tele. Para nada. Mi mamá es maestra de educación física. La tele era su peor enemigo. Claro. Y Blockbuster era su mejor amigo porque tenía muchas hijas. Y tenía alguien que cuidarlas. Y es que está padre. Es como dos horas, las dejo con una película y me voy a correr. Me voy al juego. Lista. Muy lista. No, es que el VHS me crió. El VHS y los Blockbuster piratas de por allá. O sea, entonces yo vi justo esto que era mainstream, algo que me gustaba a la alta fantasía. Yo ya me gustaba mucho, pues ya Star Wars, El Señor de los Anillos, todas estas cosas. Ya estaba en la universidad y dije, pues a lo mejor este que es serie de tele, a lo mejor me gusta. Vi el primer capítulo, me agarró. Desde ahí, toda, o sea, semana con semana conforme fue saliendo. En cada una de las temporadas. Y justo así como dices. Y era de Mazo. O sea, estás hablando de una serie que la última temporada sale en 2019. Todavía para la séptima, sexta temporada, sexta sobre todo, creo que seguía manteniendo como cierto nivel chido. Y. Mazo. Yo creo que, o sea, la última como realmente espectacular fue la quinta, que justo coincide con los libros. La sexta a mí todavía me gustó bastante. Todavía. Yo sí la disfruté. La sexta. Yo la dejé de disfrutar en la cuatro. Después de la cuatro. En la cuatro. En la cuatro. Estaba viendo la cuatro y dije, aquí algo está pasando que ya no la siento igual. No más. Ahí es donde yo siento que le empezaron a meter paja. Le empezaron a meter paja. A mí el final de la cuatro fue el que más me hizo. O sea. O sea, tiene cosas chidas. Este capítulo, creo, el nueve o el ocho. El nueve siempre es chingón. De que todo es en el muro. Está bueno. Dije, ok. No, estás hablando de Hard Home. Es el octavo de la quinta. Ah, bueno. Entonces, todo fue la quinta. Es que te digo, porque la quinta es todavía la que... O sea, la cuarta es en la que, según yo, termina con... O sea, es la pelea entre el príncipe Oberyn y la montaña. El rollo de Joffrey. Y el rollo a mí que... O sea, según yo, en ese momento fue donde de por sí era un universo que ya estaba bastante expandido. Le echaron dinamita. Le expandieron más. Porque fue donde de repente Arya se va a Bravosh. Oh, sí, sí, sí. O sea, que es así de... ¿Qué pedo? ¿En qué momento van? O sea, como que de repente empezaron a pasar un chingo de cosas. Como que el final de la cuarta abre el universo todavía más. La quinta le da como seguimiento a eso. La sexta es en la que ya se siente como un poquito que están agarrando la curva de regreso al viaje del héroe. Pero tiene un par de revelaciones importantes al final. La séptima fue la primera en la que yo sospeché. Porque fue en la que ya no se murió nadie. Y eso estuvo raro. Eso desde ahí ya es cuso rojo. Eso estuvo raro. Eso fue como de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, yo quería mi cachetada emocional. ¿Qué pasó? Yo esperando, yo preparándome emocionalmente para el chingazo emocional que es Juego de Tronos Cadaño. A lo que voy a decir, lo que es muy loable de esta serie es que todas esas temporadas están saliendo en una época en la que ya Netflix es el rey de la televisión. ¿Cómo vergas logras que un chingo de gente en todo el planeta se sienten un domingo en la noche a la misma hora a ver tu programa de televisión a la hora en la que se estrena? O sea, teniendo unos récords de audiencia que para el estándar de la época eran, eran, no tenían precedentes. No, rompieron récords. Se rompieron. Claro. Incluso con Netflix. Sí, porque estás hablando de la serie descargada ilegalmente más veces de la historia. La serie que más gente vio en el momento en que salía como Network TV, o sea, en todo el planeta. Simultáneo. Es que era una serie que de verdad, o sea, en una época en la que eso ya no se hace, lo lograron. Claro. Estamos hablando de un fenómeno similar al de Spider-Man No Way Home con las salas de cine. Sabes, en plena pandemia donde la gente ya no está yendo al cine, en una época en la que el cine de por sí estaba en peligro, rompes un récord de taquilla. Estás generando la tercera película más taquillera de la historia. Eso, lo mismo hizo Game of Thrones con la televisión. Claro. En una época en la que la televisión en ese sentido ya estaba muriendo. Esa parte está muy cabrona. Y qué triste que lo hayan hecho con las peores temporadas. Eso. Porque, por ejemplo, yo me sumí, yo me sumé, perdón, en la segunda temporada. Betty empezó y ella me dijo, vela, vela, vela. Y de hecho, de hecho yo estaba viviendo en Ciudad de México cuando empecé a ver Juego de Tronos. Iba a la segunda temporada y de que de ahí vámonos para el real. Pero en la cuarta fue donde, sí, sí fue. La de Obrin es donde yo sentí como que algo está cambiando. La quinta dije, ya está, ya no está chido. Justo en la quinta es donde empiezan a meterle, a inventarle cosas. A meterle cosas. La quinta, por ejemplo, termina donde, donde termina Jon Snow de los libros, ¿no? Ok. Pero para la quinta temporada no habían alcanzado, digo, ya habían alcanzado como en, al principio, por ejemplo, la historia de Sansa. Claro. La historia del norte. O sea, como que ya ahí se estaba, se estaba alcanzando y fue cuando le empezaron a meter. Pero la que ya es puro, puro invento de la serie es de la sexta en adelante. Cien por ciento. Ustedes tienen como un momento específico de Game of Thrones que ubiquen para mí. O sea, no una sensación general de temporada. Un momento específico que digan, aquí valió verga. O sea, este fue el momento donde ya se quebró para mí. De la temporada que sea, puede ser hasta el último capítulo de la octava, como puede haber sido en la cuarta, ¿sabes? No, yo sí tuve un momento así en la quinta temporada. Yo creo que en el primero de la quinta temporada empezó y fue así como que esta serie acaba de valer verga. Esto no va a acabar bien. Y lo dije, y lo dije en la quinta temporada. Y se te juzgó. Y se me juzgó feo, ¿eh? Me dijeron cretino. Y sí me dijeron, ay, güey, tú cómo eres pinche mamón, güey. Ya vienes a mamar. Y sí, y sí, no se los voy a negar. También venías a aguadarnos los domingos de Juego de Tronos. Y llegaba Armando, es una caca. Y nosotros todos vestidos dentro de nuestras playeras. Es que yo todavía estaba emocionado. Hay momentos. Discúlpeme, pero yo en la quinta temporada empezó y... Porque desde la cuarta ya tenía este saborcito de... Esto, algo está cambiando. Esto ya no me sabe igual que la tercera. Que la tercera se me hace guau. Guau. Impresionante. Y ya la quinta empieza el primero y fue así como que... No, acaba de valer verga esta serie. ¿Pero a un momento específico? A un momento así de un personaje. O sea, yo tampoco tengo como muy claro el mío. Porque según yo, yo todavía como que andaba muy ciego. Y todavía en la última temporada me estaba convenciendo de disfrutarla. Sí, mucho. O sea, de verdad yo era como ese fan que decía como... No, esto va a estar padre. Lo van a arreglar. No lo van a arreglar de algún modo. Todavía yo andaba defendiendo como... Bueno, pero tiene sentido que Daenerys se haya quemado de la naranja. No, por supuesto. Claro, porque de repente esto y lo otro. O sea, como que se lleve convencido. Ya el último capítulo... Hasta me junté con Veros Compas a verlo. Porque los demás los había visto muchos yo solo. Me junté con Compas a verlo. Como que si armamos todo un evento ya en casa de uno de ellos. Y terminó. Y fue la sensación general de que se nos apagó la flama. Pero por eso no tengo como yo un momento específico. O sea, ahorita lo revisito. Y lo veo más hacia el pasado. Y es como de... Ah, sí es cierto. Desde esta temporada ya estaba curada la cosa. Pero en su momento yo me dejé... No, no lo agarra. Porque por ejemplo ese episodio de Hardhome. Que en mi opinión es el mejor episodio de Juego de Tronos. El que es todo en el muro. Sí, el que es casi todo a Jon Snow. Y intentando salvar a los salvajes. Ese es mi favorito, ¿no? Pero también en la quinta temporada están varios de los momentos que menos me gustan de Juego de Tronos. Antes de la carca de la octava temporada, obviamente. Porque ese ya secuencia aparte. O sea, lo de la hija de Stannis. Lo de Sansa y... ¿Cómo se llama este otro? ¿El Bolton? ¿Little Finger? No, Bolton. Ah, con Ramsey. Con Ramsey. O sea, todas esas cosas... Justo como dices en retrospectiva. Así digo... Yo me acuerdo que me puteó un chingo cuando vi eso. Pero ves Hard Home... Sí. Y se te borra. O sea, la sexta temporada... Te juro que yo no me acuerdo de nada que no haya sido el último capítulo de la sexta temporada. Es que a mí me pasó más bien como con personajes. O sea, como personajes que a mí... Sí, se le fueron cayendo uno a uno. Que se van descomponiendo de repente. A mí el que más coraje me dio fue Jaime Lannister. Y ese creo que sí desde antes lo... Porque todavía en la octava como que me había gustado este rollo de ya mandó a la verga Cersei. Ya está en el norte con Brienne. El momento en que dio la vuelta y regresó a King's Landing fue... O sea, ahí fue donde ya se me rompió el cristal como... Claro. Cuando suena el... Sí, 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 por supuesto. De repente te das cuenta de que algo está culero así. Claro, sí, sí, sí. Ese fue como el momento para mí cuando de repente se regresa a King's Landing y es... ¿A dónde vas, pendejo? Muérete en el norte. Y justo vi un video de una mujer ahí en TikTok que respondía a esa pregunta. De cuál fue el momento donde te diste cuenta que Game of Thrones valió verga. Y ella dice que en esta escena, después de que muere Joffrey y que Jamie y Cersei cogen cerca del cadáver, dice que en los libros, para empezar, cuando Jamie se entera que Joffrey murió, él venía de regreso a King's Landing. Como que venía de regreso de no sé qué, de otra cosa. Creo que es cuando pierde la mano o qué sé yo. Cierto. Venía de regreso de otra cosa y él se entera que Joffrey murió a través de una carta y no le podría importar menos. Incluso cuando se entera hasta tiene como una reflexión de si me dieran la opción de salvar a este niño, que es mi hijo, de salvar mi mano, no ni lo pienso. Salvo mi mano. Tres manos. Cuatro manos. Cinco manos. Lo tenía muy, muy claro el güey. ¿Alguien más quiere una mano? Exacto. Regresa a King's Landing y entonces ya se junta con Cersei. Efectivamente están en la cripta esta, como al lado del cadáver de Joffrey. Y sí tienen una escena en la que cogen, pero es perfectamente consensuado. O sea, como que se entregan los dos mutamente así porque se amaban bien cabrón. Cogen. Después de eso, como que pasan una bola de cosas donde Jamie se da cuenta que Cersei solamente lo quería como para usarlo. Que incluso le pide que sea la mano del nuevo rey, que es este tomen, el segundo hijo. Y Jamie no quiere y Cersei como que se medio pelean, no sé qué pasa. Jamie se da cuenta que ella lo está usando y la manda al carajo y se va. Y ahí es donde se va, como en esta búsqueda personal, donde eventualmente llega al norte para hacerlo correcto. Como que en ese me voy es donde se quedó el libro. Cersei todavía cuando a Cersei la juzgan los del pedo religioso. Camisa aparte si me gustó de la sexta temporada. Cuando la juzga todo lo del pedo religioso, le escribe a Jamie diciéndole como por favor regresa para ser mi campeón en un duelo por combate. Y el güey quema la carta, o sea, ni siquiera le contesta ni nada, solamente es como yo acabé contigo, güey. Y entonces lo que esta mujer decía es que Jamie era un personaje bien, bien complejo, donde sí era un culero, pero también todo el estigma que cargaba por haber sido el güey que mató al rey anterior, que en la serie se desdibuja durísimo, de repente ya se nos olvidó que el güey mató al rey anterior. O sea, que hay como en la tercera temporada, o sea, nomás es mame de la primera y la segunda. El estigma que trae y la relación con Cersei y estas cosas, dice, era un personaje bien complejo que hasta ahí quedó en los libros. ¿Qué es lo que pasa en la serie? Que esa escena como que muestra que de algún modo Jamie obliga a Cersei a coger frente al cadáver y es un... Lo convirtieron en un violador nomás para generar una reacción del público. Sí. Y le dieron en la madre al personaje. Porque es muchas cosas, pero el güey no viola el amor de su vida. ¿Sabes? Eso no lo hace. Y en ese momento como que se cae el personaje porque es por puro efecto vamos a hacer esto. Pues ya no voy a ver igual al personaje. Ahí se me rompe bien cabrón. O sea, como que explicaba todo esto y yo decía, verga, es que el contraste sí está muy cabrón. O sea, como para dar un efecto televisivo, traicionas por completo la esencia de un personaje que pintaba para toda otra cosa. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Está. Es la regla número dos en el librito de la tele. Eso no se hace. ¿Cuál es la uno? Es... No sé. No lo pensaste. Escribe en arcos de tres temporadas. Ah, perfecta. Me gusta mucho esa regla. Sí, me encanta. Algún día, ¿no? Hay que hacer un decálogo. Estaría bueno, ¿no? Y vender playeras. Cosas que en la serie se arreglas la biblia de la tele. La biblia de la tele. Diez mandamientos de la televisión. Simón. No. Nunca adaptes cosas. Digo. Nunca empieces a adaptar algo que no ha terminado. Esa es buena, ¿eh? Esa HBO le hubiera servido en algún momento. Pues quién sabe. Tenían ellos fe. Es que fue como comprar un depa que está en obra negra. Fue espérate tantito. O sea. Y en un terreno dudoso. Es un qué tal que lo acaban y ya ves qué pedo. Que de repente no le pusieron techo a la verga. Así. Claro, claro. Arréglatelas. Ya es tuyo. Ajá. Ya lo compraste. Ya lo compraste. Terrible, terrible decisión. Pues no sé si terrible, pero... Pero ahí estamos. Y no les pagó. Lo peor es que no les pagó. Es que dijeron, no, lleva buena racha. Lleva muchos libros. Y como que ya lo va a acabar. Vamos a hacer la tele. Sí. En lo que acabamos todas las temporadas. Él va a acabar el último libro. Sí, sí. Es buena idea. Y el señor entra así de que... Pues una... ¿Se acuerdan de hace un rato que estaban hablando de que a lo mejor él está esperando morirse? Ajá. Esa es una de las teorías. Claro. Que él está esperando morirse para que alguien más lo retome. Justo como lo hizo, no por voluntad propia, el que escribió la saga de La Rueda del Tiempo. Que acaba de estrenar serie en Amazon Prime. La serie en Amazon, sí. Esa saga tiene 14 libros. Le escribió Robert Jordan. Robert Jordan en 2006 le detectan una condición cardíaca que lo va a matar. O sea, le dan un tiempo de vida de cuatro años. Él dice... O sea, para empezar, no me quiero morir. No se preocupen. Saca una carta que es muy sonada con todos los fans. Ya lleva 11 libros. O sea, 11 libros de miles de páginas. O sea, así como Juego de Tronos. ¡Basta, Montse! ¡Ya, Montse! Todo va a estar bien, de verdad. Yo te lo prometo. Él empieza a hacer... Pues a hacer lo propio, ¿no? A arreglar sus asuntos. Empieza a crear... A lo mejor no empieza a escribir libros. Pero empieza a llenar diarios. Empieza a decir, yo quiero que este personaje termine aquí. Yo quiero que este por si me muero. Termina muriendo en 2007. O sea, duró un año diagnosticado con esta... Con esta condición. Y su viuda es la que contrata al güey que escribe los otros tres... Los otros tres libros de la saga. Y por lo que tengo entendido, el final es bastante celebrado. O sea, de esa saga, los fans están como muy contentos con cómo se desarrolló y acabó esa saga. Porque el escritor que la retoma era fan. Claro. Y la esposa lo conocía personalmente. Sabía lo que significaba la historia. Este güey, de los libros que quedaban, Robert Jordan escribió... Creo que alcanzó a dejar escrito el prólogo de uno. O sea, él dejó todo listo. Y de que notitas. Y dijo, mira, me imagino que esto tiene que acabar allá. Arréglatelas tú como el cómo, pero tiene que acabar así. Más o menos como lo hizo Christopher Tolkien con el trabajo de su papá. El señor no lo dejó para que lo adaptaran explícitamente. Pero Christopher dijo, tengo que vivir de algo. Claro. Y ahí sacó un chingo. Y este señor, viéndose con esa situación horrible de que me voy a morir y voy a dejar esto inconcluso. O sea, me estás diciendo que el plan de George R. R. Martin... Es una teoría. Es que Stephen King acabe sus libros. Eso me estás diciendo. O sea, yo lo pondría por encima de ese señor. Eso dijo Betty, ¿verdad? Eso fue lo que yo escuché. Yo lo escuché, sí. Todos somos testigos, ¿no? Va a TikTok. Va a TikTok. Ahora, tienen más o menos la misma edad. Y ya son como compitas. Sí, son súper compas. Bueno, al menos eso también hacen creer. Sí lo dijo. Sí lo dijo. Ahora sí lo dijo. Ahora sí lo dijo. No, pero es que tiene sentido porque, de nuevo, a lo mejor... ¿Y qué poético sería como pensar en esta cosa de una saga que se trata justamente de quién es el digno heredero? Nunca nadie lo es. Que termine siendo escrita por un heredero que quizá... Tal vez no sea digno. Que tampoco sea digno, pero... Pero... Stephen King la acabaría en chinga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo hizo. Ahorita. Lo que teníamos en esta discusión. Ya la tiene lista. Ya acabamos esto. Terminamos de escribir los tres libros. Stephen King tiene un perfil en Now 3 y ya tiene su fanfiction, wey. Por supuesto. Por supuesto. O sea, me sorprende que no pienses eso de Stephen King. Perdón, me quedé hace rato con la duda. Decías lo del nudo de Meereen. Algo recuerdo que me habías escrito acerca de... O sea, el nudo de Meereen como tal implicaba que no sabían cómo sacar a Daenerys. Exactamente. O sea, explícame un poquito cómo va a poner en contexto a mí y a la gente. Porque yo no me acuerdo tampoco qué pedo así. Lo que sí es el tema de verdad. Pues sí, básicamente. Esa es como que la más factible, ¿no? Esta teoría que les acabo de decir es como la segunda más factible. Daenerys está hasta el otro lado del mundo. Jon Snow está probablemente muerto. Porque en el libro no sabemos. O sea, está apuñalado. Sí. Y vienen los White Walkers. Y vienen los White Walkers. Hasta ahí vamos. Ahora. Se le llama el nudo de Meereen porque en Meereen muchos personajes dependen de que Daenerys se quede en Meereen. Y muchas de esas historias dependen de que esa güey ahí se quede. Estamos de acuerdo que si Daenerys se quede en Meereen, no va a terminar el libro. O sea, por más que quiera... Que se quiera como que salir de las convenciones, crear lo propio. Él ha estado creando una historia en la que los protagonistas son Jon Snow y Daenerys Targaryen. Sí. Con su objetivo principal de cualquiera de los dos en Westeros. ¿Cómo sacas a Daenerys de Meereen si 50 personajes dependen de ella estando ahí? Y sus motivaciones internas. O sea, son... Exacto. La apuntan a quedarse ahí. Exacto. Aparte del personaje... Ella quiere liberar esclavos. Ella quiere ser la mamá de todos. En Westeros no lo tiene. Y en la serie más o menos lo tocan por un momento de que... Lo duda. Lo duda en un momento de... Es que allá no tengo a nadie. Ahí también, por ejemplo, o sea, es un poco mañoso lo que hacen en la serie. Pero digamos que... Para el estándar que tenía Game of Thrones es un poco barato. Pero para el estándar de una serie convencional, la verdad es que estaba bastante bien. Es lo normal. Que es este rollo de cómo... O sea, la... No me acuerdo de los del Reino de la Sal o como se llamaban. Los de las montañas estas. Ay, los del Dios Ahogado. Los del Dios Ahogado. Que de repente llega una morra con un chingo de barcos. Oh, ya, ya, ya. Y de repente le dice a Daenerys como de... Ey, me caga mi tío. A mí me caga tu familia, eh. Pues vamos a... O sea... Da la casualidad de que tenga un chingo de barcos. Eso. No te gustaría un ride. Ajá. Que de repente es como de la flota que te faltaba para llevarte a tu ejército de Dothraki. Y a tu ejército de no sé qué. Y a tu ejército de no sé qué. Todos ellos trepan mis barcos y yo me los llevo. Girl power. Esa parte es la que... O sea, medio... Digo, lo hacen un poco más complejo. Es muy conveniente, pero como que termina para una serie normal, funciona. Entra. Al final. Esa es la parte que en el libro me imagino que eso emputaría a mucha gente. Sí, más que nada porque justo el personaje evolucionó a... Es un personaje que no... Lógicamente no lo puedes sacar de ahí. Tienes que tener una motivación más grande. Claro. Y en el momento no existe una motivación más grande para el personaje de Daenerys que terminar sus asuntos en mil... Y librar esclavos y demás. Y librar esclavos. Hay guerra entre diferentes ciudades que ella liberó. Porque obviamente, como también medio retratan en la serie, son ciudades que no saben funcionar sin la esclavitud. Claro. Y que los dueños de esclavos pierden su dinero. Los mismos esclavos seguramente se matan entre ellos porque también de repente se convierten en la clase baja de una sociedad que no lo respalda. Y no saben mandar en general. O sea, sí es un pedo. Exactamente. Y en la serie lo tocan. Y yo creo... Y Daenerys tiene sus motivaciones internas de quedarse donde está. Y la manera que lo solucionan en la serie es darle motivaciones externas. Llega Tyrion. Llega un chingo de gente de Westeros a decirle... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hasta que llega un punto en que ella dice... ¡Es que no puedo! ¡No tengo barcos! Y luego llega alguien con margosa y le dice... ¡Vámonos! Y se van. Sí. Y que en tele funciona mejor. Es más creíble que llegue alguien y te dice... ¡Vámonos! Y le dices... ¡Vámonos! Sí. Y en tele funciona también muy... O sea, es muy bonito este momento donde llega... Después de no sé cuántos años, por fin llega a Westeros. Que es el principio de la séptima temporada. De la séptima. Sí. Que es cuando por fin llega a Westeros. Recorre el... Este... ¿Cómo se llama? ¿Dragons qué? Dragonstone. Dragonstone. Que era como la tierra, o sea, de su familia. Donde el trono no sé qué. Que llega a la sala donde estaba el trono. Como que ve el trono. Así que bonito. Le vale verga. Se va al cuarto de atrás. Se pone en la mesa donde hay un mapa. Y es... ¿Qué pues? O sea, esa escena... Me recordó un poquito como a Frank Underwood. Cuando por fin lo hacen... Este... Presidente. Y que llega y empuja a la silla a la chingada. Y se para detrás del escritorio. Y solo toca. En plan de... Yo no vine aquí a sentarme a ser un rey. Yo vine aquí a chambear. Así es. Y de aquí para adelante. Eso. Esa imagen a mí, por ejemplo... En tele funciona muy bien. Pero de nuevo. Partes de cómo llegó a Westeros después de esta travesía que había tenido. O sea... Estos ya no regresamos jamás. No. Jamás. En la serie ya como que de repente se nos olvidó por completo esa parte del mapa. Y todo su desvergue que dejó allá. Todo, güey. A ella también le valió. Como que se empezó a pirar. Y dijo... No, ya aquí a la verga. Incluso en la tele. Meereen. Que es como que ya su base. Donde ella reina. Se la deja al amante. A Darion a Haris. Que es así como que... Ah, este güey que era un asesino a sueldo. Él está perfecto para... Que coge delicioso. Vamos a dejarlo aquí. Y... Él está listo para liderar el mundo libre. Los genitales mágicos de Daenerys Targaryen, güey. Porque se cogió este güey una vez y ya lo reformó, güey. Ya no es un asesino ni mercenario. Y de repente va a ser un rey noble, güey. Que se va a encargar de... Claro. O sea, pero los puso en regla a todos, güey. Es que cuando una caliza te coge, te cambia la vida. Güey. Te cambia la vida. Mira Jon Snow, exactamente. Pasó de ser un personaje complejo a un güey que nomás está así. Un simp. Todo lo que queda en la serie. Se volvió un simp. Sí, definitivamente. ¿Han visto el resumen de Te lo resumas y nomás? Entonces se avienta toda la séptima... O sea, se avienta como todas las temporadas antes de la octava. Y justo en la séptima son puros clips. Cada vez que aparece Jon Snow es... Perdón, no quiero ser el que jaga el palo. Pero hay una bola de zombies que vienen del norte. Cada escena en la que lo ponen es el güey. Disculpen, no quiero ser el tema de discurso. Pero hay una bola de zombies que vienen. O sea, solo llega a decir... Perdón. Vienen una bola de tal. Y en la octava temporada el güey solamente con su cara de pendejo ahí. Oigan, ya metemos a los zombies. Hagan lo que quieran. Es como que tú... Y ni siquiera los mató él. Y ni siquiera los mató él. Y una de las interrogantes... Nada, nada. Y el mismo... Los mismos Benny y Ophi Wise dijeron... No tomamos la decisión de que él fuera el que los iba a matar. Porque eso es lo que todos esperaban. Es que... A ver, mamón. O sea, también hay una parte en la que... Se la pasa prometiéndonos el duelo entre Jon Snow y el Rey de la Noche. El duelo tendría que haberse dado. O que gana Jon Snow. O que pierda Jon Snow. ¿Qué pasa? Que Jon Snow gana, pero a lo mejor el güey lo apuñala de una forma y se vuelve el nuevo Rey de la Noche. Y Jon Snow de repara algo. Y luego que ya llegara a Arya y lo matara. Pero que se diera el puto duelo, güey. Por supuesto. Porque de repente fue... Esperabas una pelea. Qué sorprendente que no te di una pelea. ¡Ja, ja! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¿Qué les pasa, güey? O sea, es un... Nos dieron... Nos dieron todo el fanservice que no necesitábamos. No. Exactamente. Ese fue el problema. Ahora. Uno de los dos showrunners... Yo esto yo no lo sabía hasta que terminó la serie que los empecé a investigar. También, ¿qué esperamos de un güey que escribió X-Men Orígenes? Bueno. Benio escribió X-Men Orígenes y Troya, güey. Mira nada más. Y Troya. Oye, oye, oye. A mí Troya sí me gusta, ¿eh? Perdón. A mí me caga Troya. Tal vez la vi muy joven. Pero mira, Troya y yo estamos bien. No. Yo, según yo, Troya solo es como... Brad Pitt y alrededor hay una historia. I guess. Ajá. Por eso. Todos dijeron que yo estamos bien. ¿Has visto Brad Pitt? ¿Eres una película? Mira, yo no te voy a venir a negar que Orlando Bloom en Troya no me cambió como persona. Orlando Bloom. Sí, sí. Yo no te lo voy a venir a negar. Pero también como una... Sale alguien más, ¿no? ¿No sale Jared Leto? Sale Eric Bana. Eric Bana. Eric Bana también es Héctor. ¡Guau! Y se ve muy bien. O sea, yo no te voy a negar. Eric Bana no se ha visto mejor que en Troya, ¿eh? En su pick. Ahí se los voy a dejar. Definitivamente. Y mira, Brad Pitt en faldita. Yo aquí estoy. Y también salen chicas guapas. Pero Brad Pitt en faldita. Pero Brad Pitt, no mames. No mames. ¿Viste ese talón de Aquiles? ¿Lo viste? Sí. Ahora, pero como una friki. Yo no sé por qué lo ponían a pelear. El güey se desnudaba enfrente de quien fuera y todos. Sé nuestro rey. Y ya, güey. O sea, yo no sé qué le dicen. Y ya, cabrón. Aquí está la morra. Nadie. Sí. Sí, no, pero yo como una friki. Pero escribió X-Men Origins este güey. Y también. Mira, de haber sabido, ¿eh? De haber sabido igual en la limpieza, ¿eh? Ya, o sea, te digo. Ya en retrospectiva si dices. Ay, güey. Pues es que cómo esperábamos algo diferente cuando este güey hizo todo lo demás. Sí, es cierto. Sí. Me acabas de cambiar. Me acabas de romper, güey. Me acabas de romper. Sí, pero yo. O sea, ahí lo que. Es que ese era un asunto. De hecho, el primer video que hice para mi canal de YouTube. Que lo tengo abandonadísimo. Pero que ya retomaré eventualmente. Este. El primer video que hice para ese canal justamente comparaba yo Game of Thrones con Avatar. Y uno de mis argumentos que después de haberle rascado a un chingo de videos. Y de haber leído como varias teorías de por qué la serie fracasó como fracasó. Encontré que. Lo que pasa con cualquier historia es que siempre tú como que arrojas una bola de promesas. Y al final esas promesas se cumplen de un modo u otro, ¿no? Pero se tienen que cumplir. Pero se tienen que cumplir. Que es lo que hace brillantemente Avatar. Que desde el principio nos dicen. Va a haber un gran enfrentamiento entre Aang. Que es el elegido. Porque es el Avatar contra el Rey del Fuego. Que es el gran villano a vencer. Eso nos promete desde el principio. Pasa un cagadero de cosas y al final nos cumplen esa pelea. La pelea se resuelve de una manera que no esperábamos. No mata uno al otro. Hay una final diferente que le dan. Que qué sé yo. Y en medio ocurren un montón de cosas. Y a nivel de temporada también lo hacían. Que si hay una promesa hacia el final de la temporada. Se cumplían todas. ¿Qué es lo que pasa con Game of Thrones? Era una serie que se caracterizaba justo por romper nuestras expectativas. Porque cuando tú esperabas que un personaje triunfara. Terminaba perdiendo. Te esperabas que pasara una cosa en la pelea. Terminaba pasando otro escenario que ni siquiera te habías imaginado. Siempre rompían como esa parte. Pero la sorpresa justamente es que digamos. Era una sorpresa que llevaba la historia hacia un lugar diferente. Cuando se trata de darle un final a una historia. Tienes que aterrizar las cosas que planteaste. Es decir. La historia no puede. Ahora sí que empieza aquí. Y si empieza a abrir, abrir, abrir. Al final tiene como que regresar y aterrizar en un mismo punto. No puede solamente seguirse aventando para afuera. Que es un poco lo que está pasando con el mundo de Marine. Tienes que en algún momento regresar a aterrizar. Ahí es donde no importa sorprender. Ahí es donde lo único que tienes que hacer. Es serle fiel a los personajes que planteaste al principio. Pero en un afán de sorprender justamente hicieron algo que no correspondía con los personajes. O sea. Te prometo una pelea entre Jon Snow y el Rey de la Noche. ¿Qué va a ser sorprendente? Que no peleen. Pero eso no tiene sentido. Ajá. Pero es sorprendente. Ajá. Pero el punto no es la sorpresa por sí sola. O sea. La sorpresa tendría que ser consecuencia de algo que está bien planteado dentro de la historia. Y está rarísimo. Porque HBO no hace eso. Porque aparte si lo piensas bien. Realmente las cosas que eran sorprendentes al principio. No deberían habernos sorprendido. Joffrey es un hijo de la verga desde el capítulo 1. Claro. Y de repente le dan la oportunidad de decapitar al cabrón que lo traicionó de algún modo. Claro que la va a tomar. O sea. Lo sorprendente es que le hubiera perdonado la vida como nosotros público queríamos que pasara. Claro. Ahí entra en conflicto la lógica con lo que nosotros queríamos. Pero sorpresa no fue. Que estemos acostumbrados a estas tropas tan comunes de la alta fantasía. Ese es otro asunto. Es algo muy diferente. Exacto. Porque ahí es que estamos acostumbrados a una mentira. Lo que hace esta serie es de repente contarnos una verdad. Que es que el niño psicópata que ha violado gente seguro desde que tiene 12 años. De repente decide matar. Claro que decide matar. Y es justo lo que está. Todo lo que está mal con el final. Al final se olvidan de la lógica y nos dan las mentiras. Que es un dejaron. O sea. Independientemente. El punto es que se concentraron mucho en el factor sorpresa. Cuando lo importante era que estaban contando la verdad. Pero también. Es el pedo. A lo que vas con lo de HBO. También estamos hablando de la importancia que tuvo Juego de Tronos. Si estos dos güeyes te pusieron en el mapa. Te dieron esos números cuando el rey es Netflix. Te dieron todo. No le faltas el respeto a tu serie. Le sueltas todo. O sea. Les perdonas que uno de ellos escribió X-Men Orígenes. Bueno. Se los perdonas. Sí se lo perdonaba. Ya nada más para cerrarlo del nudo de Mín. Que he de decir. Perdón. La de X-Men Orígenes Wolverine es mi Guilty Pleasure. ¿Sí? ¿Sí? Y ese sí. Porque miren. Pero la versión. ¿La viste pirata o la viste original? Sí. Exacto. Las dos. ¿La viste la pirata también? Porque miren que no creo en los Guilty Pleasures. Yo creo que uno debería gustarle a lo que le gusta sin culpa. Sin embargo. Esa película en particular. Me siento muy mal de que me guste. Pero hay una cosa que o sea. El Deadpool de Ryan Reynolds en esa película. La paso bien güey. Tema delicado. O sea. Yo sé que está de la verga. Yo sé. Te pueden cancelar por esto. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Me estoy metiendo en un tema bien pensado güey. Que no se publique esto Monsey. Córtalo. Córtalo. Pero hay una cosa que cuando la vi. Tira todo. Tira todo. Es que cuando la vi. Es que de repente como de. Ah. Saca espadas de los brazos y dispara rayos láser. Esta vergas. Esto es lo único que pensé. Simplemente pensé. Esto está chido. Ahora también. Claro. Esa película nos dio. Indirectamente las dos películas de Deadpool. Por ejemplo. Por las que peleó Ryan Reynolds. E indirectamente. Digo Ryan Reynolds. E indirectamente también Logan. Claro. Porque es como decir. Ya hicimos un cagadero. Vamos a intentarlo de nuevo. Y luego viene la de. De Wolverine. De Wolverine. Y dicen. Bueno. Lo cagamos otra vez. Vamos a intentarlo de nuevo. Y nos dio Logan. O sea. Dentro de lo malo o lo bueno. Salen cosas buenas. El final de Juego de Tronos. No. Y está. Pero dos cosas. Y del concepto de Origin salió luego First Class. Ah, claro. Es buena. O sea. First Class es chida. A mí sí me gusta. Acá no tanto. Más o menos. Es que Días del Futuro Pasado me gusta más. Ah. Pero digamos que dentro de las que cuenta la historia del. O sea. Porque Días del Futuro Pasado ya es un cagadero. Es un desvergue. Y hasta se dio el lujo de borrar de la historia. Las de Logan solito. Y X-Men 3. Sí, claro. Así de repente dieron como. Es más. No solamente es una buena película. Vamos a cancelar del canon las tres que no nos gustaron. Claro. O sea. Huevos. Sí, sí, sí. Pero no de todas las del pasado. Y aparte cómo te enojas. La de X-Men First Class a mí me parece una muy buena película. Esa. Cómo te enojas con una película que tiene a Michael Fassbender de Magneto también. Además. Además. Sí, claro. Entonces les digo. Para terminar con esto del Nudo de Miguel. Apocalipsis. Híjole. Por eso así te putas. Hablando de Guilty. Uy, te putas con una película. Hablando de Guilty. Eso te gusta a ti. Mira, por ejemplo. Se van a agarrar vergazos, ¿verdad? Es que Oscar Isaac. Se van a agarrar vergazos. A mí esa no me gustó. No, yo sé. Yo sé que está culera, pero escúchame. Oscar Isaac pintado de azul. La disfruto muchísimo. No mames. Se van a agarrar vergazos. Se van a agarrar. A ver, a micrófonazos. Yo no dije que es buena. Yo no dije que es buena. Va. Te la he dado. Aquí, aquí, aquí. Oscar Isaac pintado de azul. A mí esa es la que digo como güey. Oscar Isaac para qué. O sea. ¿Qué necesidad tenías de hacer esto? O sea, tenías de que te pintaran de azul. Yo lo apoyo. A ver, pues miren. Yo enfrentando X-Men Wolverines contra Apocalipsis. Contra Apocalipsis. Creo que es peor X-Men Origins Wolverines, güey. Si lo... ¿Quién sabe? Uy, güey. Está bien difícil porque son dos cosas bien distintas. Mira, yo nomás voy a decir. Una tiene Will.i.am. Me voy con Origins. Mira, Origins se me hace una mamada, pero está entretenida. O sea, si la ves, te contó red. Sí, güey. Cuando pegué contra Blob, güey, que boxean. Que por alguna razón pierde y luego le pega así como clonk en la cabeza. O sea, es una mamada, pero entretiene. O sea, la he visto. Sí la he visto más de una vez. Y tiene el invito. Yo la he visto chingueveces, güey. Y Apocalipsis, no. La he visto una vez. La vez que la vi en el cine y dije, qué mierda. Y nunca más. Sí, es que sabes qué? A mí de Apocalipsis la escena como de, digamos, del nuevo origen de Magneto. Es el rollo con su familia en Canadá y que le salva la vida a un güey y tal. Esa parte está chida. O sea, a mí hasta ahí me estaba gustando la película como el rollo porque Magneto es Michael Fassbender. Claro, claro. Esa parte me estaba gustando. Ya después cuando de repente se piran. A ver, me van a decir que los putazos mentales entre Apocalipsis y el profesor X no estuvieron chidos. No, güey, no. Yo ni me acordaba. Son igual de complejos que cuando el dragón derritió el trono, güey. O sea, es igual de evolucionar esa metáfora. No lo entenderían. Pero Apocalipsis hace grande en el cerebro de Charles y lo empuja al piso. O sea, qué querrán decir? Cómo me van a decir que la justificación de por qué Charles se quedó pelón no les es suficiente? No mames. Mira, por el estrés de una pelea mental. No me jodas, güey. Es caradísima. Yo le disfruto mucho por lo cagada que es, por lo ridicular. Y te contrapongo first class. O sea, first class, los putazos mentales que hay entre los submarinos del Charles del submarino, la del cuarto de espejos, el casco. Eso lo disfruto. Y la justificación de por qué Charles se queda paralítico. Así es. Es buenísima. Mira, 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 yo, yo. No, espérate. Y en first class, la neta, la parte en la que Magneto, que de repente se pone el casco y le dice a este cabrón que lo tiene Charles congelado. La neta, todo lo que has dicho me hace un chingo sentido, güey. Tienes toda la razón. Claro que los mutantes somos lo que sigue. Claro que esto y esto. Pero mataste a mi mamá. Perdón. Ojalá estés escuchando porque te la vas a pelar. Y con la misma moneda que le piso a mover hace no sé cuántos años, se la atraviesa. Charles es el que siente el dolor de. Pero Magneto como que tiene esa venganza porque por lo menos alguien está sintiendo el dolor de la venganza que él lleva a los que debe ejecutar. A mí ese momento me pareció poderosísimo, que fue Magneto diciendo como ¿Tienes un poder más cabrón que el mío? Sí, pero mira cómo hice equipo y me la pelas, güey. Así es. Y aparte es un foreshadowing decirte Magneto le va a hacer daño a Charles. ¿Qué tan malo fue el final de Game of Thrones que nos pusimos a la de X-Men? O sea, eso ya lo sé. Realmente nos desviamos bien cabrón. Algo más que tengas que decir del nudo de Meereen. Ah, bueno, nada más les quería decir. Regresando un poquito. Que diferencia de las otras teorías, el nudo de Meereen no es un término que crearon los fans ni que sea especulación ni nada. Cuando George R. R. Martin estaba escribiendo el último libro, que es La Danza de Dragones, él dijo que se tardó seis años porque entre la anterior y esa, se tardó seis años en sacar el último que vimos en 2011. Y él dijo, le preguntaban, ¿por qué te tardaste? Por el nudo de Meereen. No puedo. Son muchos personajes. Como que medio en mame, yo creo. Medio en... Y en confianza, ¿no? Yo creo. Y en confiancita. Estaba Stephen King a un lado, estoy seguro. Sí, seguramente. Estaba en su fiesta de los Google Awards. Es que así le pusimos, mi compa Stephen y yo. Sí. ¿Sí o no, Steve? Así le puso a Steve. ¡Ja, ja, ja! Stephen. ¡Ay, Dios mío! Sí, entonces... Don King. No sé, van a tener como Nick Mavis bien raros, ¿no? Me imagino que sí. No esperaría menos. Este, no sé si lo traigas, pero tendrás algunas como de las teorías, otras teorías que hay. Ah, otra teoría es que utilizó la serie de la televisión como un piloto del final que quería poner. ¡Uh! Para ver si... No creo. Yo tampoco, pero es divertido pensar que... Es divertido pensarlo. Fue como su conejillo de indias de a ver qué no funciona. Juntando... Su prueba piloto. Juntando que, este, no sabe cómo deshacer el nudo de Mirin, o sea, juntando teorías, eh, intentó, se dice en los oscuros mundos del internet y los foros, que les dijo a estos güeyes, eh, así se va a terminar, resuélvanlo, porque él así lo quería terminar. Y es así como que, y a la raza no le gustó. Mmm... No hay que sacar nada. En contra de esta teoría está que se especula que este güey y los dos showrunners dejaron de colaborar porque dejaron de ver hacia dónde mismo en a dónde iba la historia. Por eso este güey se puso a escribir libros spin-off de... de la misma... del mismo universo. De todo lo demás. Menos lo que sí tenía que hacer. Y los dejó casi casi a su suerte. Y más aumentando esa teoría de que como que hubo una ruptura personalmente, es que George R. R. Martin es showrunner de... de la casa del dragón. O sea, él es showrunner. O sea, como que regresó. Es como que ya se fueron ellos, yo regresé. Pero mira qué cabrón, o sea, justo la casa del dragón, que es una puta precuela. O sea, qué bonito, la neta, le traigo muchas ganas, le traigo muchas ganas a esa historia, porque lo que hay detrás del rey loco y detrás de los Targaryen antes de que perdieran el trono, a mí me parece una historia fascinante. Y lo poquito que te llegan a explicar en la serie y lo que alcancé a leer que explicaban en el primer libro de la saga, es muy interesante. Porque aparte, es una cosa donde esta idea de que era el rey loco, me gusta que nunca vemos a ese rey, porque lo vemos a través de los ojos de quienes lo mataron. Que seguramente lo creían loco. A mí me gustaba pensar que Daenerys era como el heredero de... pero pues era mi papá, o sea, yo no lo veía como... ¿Sabes? Bueno, ni siquiera... Mi papá era toda madre. Ajá, que es de lo poquito que le llegó a conocer como que era... No, güey, este... Era una bebé. Pero me refiero a que la idea del rey loco era como un estigma más bien que le pusieron quienes lo derrocaron, como para marketing, digamos así, de güey, era el rey loco, era malo, era malo. La historia la escriben, los que vencen... Los que ganan, exacto. Me gustaba de Daenerys, que era un personaje que mostraba que los Targaryen no traen un gen loco, hasta el final que de repente quema una pinche ciudad y se vuelve loca y de repente es como de... No, es que ¿sabes qué? Fueron la culpa de las campanas. Claro. Fueron las campanas, sí. Es que es un gen recesivo que se prende con las campanas, así, de chiquita con las campanas. Wow. Que de repente se vuelve loca de nuevo, como que regresamos a la idea de, ah, si tienes el gen Targaryen, sí estás loco. Lo que me late de esta serie es que seguramente van a romper eso de nuevo, que es el rey loco no solamente era un rey loco y ya. Tenía otras... O sea... Lo volvieron loco. Exactamente. Lo volvieron loco. O también, imagínate, o sea, el nivel de poder que implica somos los únicos que pueden controlar dragones, güey. También. Los dragones. Vi un video una vez que explicaba por qué los dragones, o sea, por qué Game of Thrones lleva tantos años en su universo, porque han pasado miles de años del medioevo. O sea, ¿por qué en ese universo no han descubierto las propiedades del metal y otras cosas como para hacer una sociedad más evolucionada? Por los dragones. Los dragones detienen el progreso, porque de repente tienes una máquina mucho más, o sea, superior en cualquier otra cosa que frena cualquier guerra, güey. Y que se ve, se ve un poquito en la serie. Eso. Entonces llega un dragón y dice, ja, ja, bonito invento. A la verga. Es eso. O sea, los dragones mantienen todo como... Y entonces, eso, quiero ver eso. ¿Sabes? Eso le traigo ganas. Y más si es de la mano del güey que creó el universo. Claro, pero qué culo que no nos está... ¡Qué culo! ¡Claro! ¡Qué culo! Se anunció, ahora, no se está anunciando... Deja escribir guiones, ponte a acabar la perra novela. Este güey no la está... No es el único showrunner, es co-showrunner, tiene otro güey, pero cuando se anunció, sí fue como que un día interesante. Claro. En los foros de Juego de Tornos, porque todos... ¡No mames! Estás siendo el creador de una serie. ¿Dónde están mis últimos dos libros de la saga? Si tienes tiempo, es... Es un pedo ser showrunner de... De una serie. Y eso es decir, así como que lo más blandito de ser creador de una serie. Porque lo es todo. Claro. ¿Cómo? Para eso sí tienes tiempo. ¡Qué coraje! ¡Ay, qué bueno que no soy tan fan de los libros! O sea, yo los entiendo, mira. Que el... Por dos. Ahora, ¿no les da miedo House of the Dragon? Que vaya a estar terrible. Que algo vaya a pasar. O sea, ¿no les dan así como flashbacks de guerra? Yo vi el teaser que sacaron. Fue así como que... ¡Uy! A mí me da miedo que me vuelvan a engatusar el universo de Juego de Tornos. Porque mira... Porque... Pendejo una vez, ¿sabes? Pero ahí está, ¿eh? Sí. Juego de Tornos. Y aparte, ¿qué cast? O sea... Para empezar más, Matt Meat, Olivia Cooke, Rizzy Fans. O sea, ya me tienen. Pero ¿qué pasa así también? O sea, pensando un poco en... Tuvimos una serie que acabó mal. Digamos, las últimas temporadas ya decepcionaron. Pero digamos que la gente no estaba realmente encabronada, sino hasta la última. Es decir, podrías conservar las siete temporadas de Game of Thrones y la gente, la gran mayoría, seguirían como bastante... Yo creo que seis. Las siete... Ponto que seis. Ponto que seis. Yo creo que a las siete la gente estaba con una venda en los ojos. Todavía sí es. No queríamos ver la realidad. Si la sigo viendo, yo la puedo cambiar. Ajá. Pero digamos que ponto que las primeras seis temporadas todavía. Si ahorita decidieran hacer como una especie de reboot, ¿sabes? Y arreglar el final que hicieron o darle un final alternativo, sabría como una cosa barata de, ah, ¿por qué no hicieron esto antes? Que sé yo. Pero si armas una buena precuela y como que expandes el universo hacia atrás, podrías darte el lujo después de eso de retomar la serie quizá, o de darle un final diferente, o de hacer una película o un something que le dé una especie de epílogo digno a la serie. Y como que quizá, o sea, digamos que ya tuviste como un... Como un palette cleanser, ¿sabes? Como que ya pasó por un... Ok, ya se me fue el mal sabor de boca de esta primera serie. Ya me volviste a enganchar con el universo. Ahora sí te respeto tu final nuevo que me quieras dar. Ya no les digas nada porque les vas a dar ideas de un multiverso. O sea, esa precuela va a desatar un multiverso y van a hacer otro final. Ah, fuck, mía. O sea, ¿sabes? No, no, no. Ya no les damos ideas. Justo, qué bueno que hablas de eso porque justo está el movimiento muy, muy grande ahorita. Ah, sí. En los últimos meses. Híjoste. De, por justo, como todas las cosas son más malas de... Como que el medio mainstream del geek, pues es culpa de Zack Snyder, ¿no? Entonces, justo por lo de release de Snyder Cut, que al final les dio lo que querían, que era el corte de Snyder, tiene meses creciendo este movimiento, pero ahora está más fuerte desde que salió el teaser de House of the Dragon, de que quieren que rebuten justo las últimas. ¡Wow! Ahora, de eso a que les den un Snyder Cut, pues hay un chingo, hay un mundo de por medio. Pero eso pensaba yo cuando empezó el mame del Snyder Cut. Claro. O sea, ¿de qué es posible? Es posible. Es posible. Y estamos hablando de la misma empresa que hizo el Snyder. Me voy un poquito más lejos. La serie de Dexter, que acabó en 2013, me parece que fue. Sí, 2013. Acaba la octava temporada. La octava temporada, la trayectura que tiene esa serie es idéntica a la de Game of Thrones. O sea, que son... Temporadas 1 a la 4 son una puta obra de arte. Temporadas 5 y 6 como que se sintió algo diferente, pero seguían gustando bastante, como que seguían respetando mucho del original. Solo que ya tenían un creador diferente a cargo y como que ya no gustaron tanto. La temporada 7 se sintió bien floja porque no pasó lo que solía pasar en las demás, que era lo que nos gustaba de la serie. Y la octava temporada fue una auténtica cagada. O sea, fue una pesadilla, fue un dolor de huevos. A nadie le gustó. Claro. Que terminó con un final barato que sacaron de la nada, que traicionó por completo al personaje. Las dos posibilidades lógicas que había para el final no hicieron ninguna. Terminaron yéndose por una tangente que no tenían nada que ver. Lo mismo. Estoy describiendo las dos series al mismo tiempo, tal cual. Ocho años más tarde sacan un reboot de Dexter. Sacan una miniserie que le da un final diferente al personaje que ocurre varios años después del final anterior y que como que rescata un poquito. Ya me aventé esa nueva serie. El final, final, final de esta nueva serie, la verdad es que no está increíble. Cae de repente un poquito locur. Sí, hay un par de cosas que se brincan, pero es infinitamente mejor que el final de la octava. Y por un momento, por unos 4 o 5 episodios, me rescató el no mames, me gusta Dexter. O sea, si es cierto que... Había olvidado que me gustaba Dexter. Había olvidado que yo estaba fascinado con este personaje. Me dio una cosa que la verdad no me la... O sea, en 2013 sufrió una decepción como pocas y de repente en 2022 tuve un... ¡Ay, sí es cierto! Que eso estuvo lindo. Eso estuvo bien bonito, güey. Entonces tú... ¿A ti te gustaría que rebotearan las últimas dos? No estoy diciendo que me gustará. Lo que digo es que no lo descarto como posibilidad y yo tengo una experiencia de cómo esa posibilidad puede funcionar. Por lo menos un poquito. ¿Pero a ti te gustaría? No lo sé. O sea, yo quisiera... Yo respondería después de ver House of Dragon. O sea, yo creo que... A partir de ver qué pedo con cómo funciona esta serie, diría, ahora le si saquen un reboot o ya cállense a la verga llana del importe de un universo. Dejo la pregunta al aire. Si les gustaría. Y después de House of Dragon, la retomamos. Hay que responder esa pregunta después porque sí. O sea, esto no... Va a estar interesante. Aparte, más que nada, porque la de Dexter es un reboot que no niega el canon. No. Más bien, o sea, como que... Es como un soft reboot. Un soft reboot. Es un epílogo nuevo. Sí, un nuevo epílogo. Que sería complicado con Game of Thrones porque... ¿Dónde dejas a cada personaje? Claro. Yo no sé. O sea, fue al norte. Aria es Cristóbal Colón. O sea, como que ya todo es muy complicado. Claro, claro. No sé. O sea, despierta a Nerys y todo fue un sueño, ¿sabes? Y vámonos. Dios mío. ¿Sabes? Vámonos. Ojalá. No. Estoy bromeando. No lo hagan HBO. No, espérate. Te lo atrevo porque de repente como que regresamos y es Ned Stark antes de ser ejecutado. ¡No! ¡Joffrey, no lo hagas! Acabo de ver por qué no funciona esto. ¡Tu papá no es tu papá! O sea, no. No, güey. Cállate, güey. No, jamás. HBO, no caigas, por favor. Caíste con el Snyder, Cody. Mira dónde estás. Ojalá nadie de HBO no se esté viendo hoy. ¡Qué miedo! A mí sí me da mucho miedo, la verdad. A mí también. Yo tengo miedo de Hearth of the Dragon. Pero la voy a ver. Definitivamente la voy a ver. De una vez les digo. Les aviso a todos y que pase lo que tengan que pasar. Yo creo que ya para ir cerrando el tema. ¿Cómo les gustaría a ustedes que acabara? A mí me gustaría que se tomara la ruta de... Bueno, que se acabara la historia o que se acabara... Los libros. Los libros. O sea, vamos. O sea, la situación de George Armas. Partimos del nudo de Meereen. ¿Cómo creen que acabe? ¿O cómo les gustaría que se acabe una de las dos? Ay, no lo sé. Es que si ni siquiera el mismo creador puede desenmarañar el nudo de Meereen, ¿cómo empieza eso? Yo la verdad es que de lo poquito que entiendo de cómo funciona el nudo de Meereen, porque de nuevo no he llegado. O sea, no leí los libros para llegar a ese punto. Pero por lo que entiendo es Daenerys está como en este dilema de tengo demasiados asuntos pendientes que hacer en el lugar en el que estoy como para regresarme a mi viejo capricho de Westeros. Así es. A mí ese dilema creo que está bueno que se explore y yo obligaría a Daenerys a tomar una decisión que acabe por completo con la otra posibilidad. Es decir, tiene por un lado un montón de cosas pendientes que resolver acá, pero también está esta cosa de ella que como que sigue acordándose de que qué puto coraje, güey, le quitaron el trono a mi papá. Yo debería ser reina de ese lugar. Aquí estoy hecho un cagadero con un montón de esclavos y con no sé qué, que está padre lo que estoy haciendo, pero allá eso me pertenece. O sea, que de repente tuviera como una especie de recordatorio. No te digo que llegue Tyrion de repente en una caja decirle como hey, sé mi reina, sino algo que pase que de repente como que reavive un poco ese capricho, porque no deja de ser un capricho de decir porque no tiene ninguna necesidad real de irse por ese trono. Algo que reavive eso y que lo obligue un poco a cuestionar esa lealtad y que si llega a regresar a Westeros termine dándole la madre a los personajes de acá. Es decir, que termine ganándose un montón de nuevos enemigos que dependen de que ella se quede aquí por un afán de cumplir este capricho de irse para ese lado, porque de eso se trata el asunto, que es en el momento que quieres algo que no te correspondía o algo que no necesitabas, te ganas un montón de enemigos. No que se vayan todos con ella como su gran ejército, que ni madres. Se gana un montón de enemigos allá y allá que pase lo que tenga que pasar. Pero claro, o sea, yo digamos yo ese nudo de Marine yo lo rompería, güey. A la verga. Lo forzarías. Sí, lo forzarías. A mí me gustaría también un poquito así que tenga una gran decepción con Eros. Todo, todo el este. Esos. Esos, sí. Que tenga una decepción enorme, que algo le hagan, que alguien se muere, que algo se queme, no tengo idea. Y diga que se rompa ella como personaje y diga, ok, ya lo único que me queda es el oeste. Porque capaz que en una de esas, o sea, qué pasa si de repente ya no solamente es lo único que me quede, sino que ella se convence de que el oeste realmente la necesita. Pero a un nivel fanático complicado, donde eventualmente termina convirtiéndose en la imagen del rey loco, cuando entendemos que el rey loco no es que estuviera loco con un problema mental, es que era un fanático. O sea, es que era un güey convencido de que era una especie de mesías que llegó al mundo porque merecía ser rey. ¿Quién sabe? No sé si me gustaría porque en la serie lo intentaron y no me encantó. Pero no, porque en la serie lo forzaron. En la serie te dan a entender que ella era como la heredera que... O sea, en la serie como público... Es que estoy muy herido. En la serie te llevan al lugar de... Daenerys debería ser reina. Ajá. Te lo llevan a ese lugar. Al final te explican que está loca. Yo hablo de que desde el principio nosotros la vemos como una pinche fanática loca, güey. O sea, como un delirio desde que decide salir. Salir de Miren, porque ese es el inicio del fin de... Exacto. En la serie es heroico cuando llega con sus dragones y sus barcos a Westeros. Yo quiero que me dé miedo esa escena, güey. O sea, yo quiero que ese mismo momento en el libro sea como de... No, güey, regrésate, güey. ¿Qué haces? O sea, que sea... No, no, no. Más desvergue, no. Sí. Me agrada... Me gusta, pero me asusta. Porque estoy muy herido. Me hirió mucho la serie, la verdad. Estoy dolido. Me lastimó. Sí, sí me lastimó. A mí también, güey. O sea, me dejó una cicatriz que neta... O sea... Difícil de llenar. Incluso... Yo no hablo de Juego de Tronos normalmente. Ahorita estoy haciendo un esfuerzo. Se está haciendo. O que de calle a nosotros. O sea, los mismos medios les cuesta trabajo sacar artículos al respecto. Porque se les va a echar encima la horda. ¿Tú tienes un final? Pues mira, la verdad, para ser honesta... Ya aquí jugándole. Para hacerte cien por ciento honesta. A mí me gusta mucho el drama de Westeros. Esta onda de que... En los libros, Stannis está... La batalla de los bastardos es un... Es una historia que todavía ni siquiera se explora. O cuando se muere, Jon Snow le acaba de llegar la carta de... De Ramsey Bolton. De que tengo a tu hermana. O sea, a Aria. Pero Aria anda en otro... Aria creo que todavía anda con el... ¿Cómo se llama? El Sabueso. Ajá. Aria todavía anda con el Sabueso, creo. Si no me equivoco. Creo que sí, ya se fue. Bueno, Aria anda con... En la cuarta temporada, Aria está con The Hound. Y es justo al final de la cuarta donde como que lo mata. Muere The Hound. Lo deja muerto y se va a Bravosh. Si corresponde temporada con el libro, más o menos. Si nos quedamos en eso, más o menos ahí. Sí, no anda con The Hound. Anda sola ella por la vida. Pero Ramsey Bolton tiene a una chica que piensa él que es Aria. Y el chiste es que nadie sabe dónde está Aria. Nadie sabe dónde está Aria. O sea, nosotros sabemos, ¿ah? Pero nadie sabe dónde está Aria. Sí, ella anda en su desmadre. Gente la creía muerta. Su mamá la creía muerta. Sí, Stannis todavía está... Justo esta batalla, cuando sacrifica a su hija para que coman sus soldados y ganen la batalla, que termina perdiendo y se muere. Él está... Se termina el libro antes de que empiece esa batalla. La niña, la niña, su mamá, o sea, la esposa de Stannis y la bruja roja están en el muro con Jon Snow porque Stannis las dejó ahí para que estuvieran seguras mientras él se iba a la guerra. Pues es que casi, casi... Y hay teorías de que pues la niña se va a morir, pero porque Melisandre, la bruja roja, la va a sacrificar para revivir a Jon Snow. O sea, a mí me importa más ese desmadre, la verdad, que Daenerys. Vimos casi la mitad, casi la mitad de lo que vimos. Es mentira. Es mentira. Bueno, no es canon, vamos. No es canon de los libros. ¡Tranquilo! ¡Alto, alto! ¡Monse, ya déjame! O sea, también hay que ver eso. Hay mucho que tendríamos que borrarnos. En caso de que, ah, voy a leer los libros a ver cómo acabó. En caso de que lo acabara, hay mucho que hay que borrarnos también. Claro. El último libro tiene 1050 hojas. O sea, la historia de Daenerys es importante, pero como la historia de Daenerys hay otras. Claro, sí. Muchísimos personajes ahí sueltos, haciendo de las suyas. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y qué dolor me da hablar de Juego de Tronos, ¿eh? La verdad, sí. No sé ustedes. Sigo como una regresión a Vietnam, ¿sabes? Así de... Sí, totalmente. Totalmente. Pero, ay, bueno. No sé. Si se acabó de dolir este episodio, se los voy a decir. Pero qué padre. Me da mucho miedo. Ojalá Stephen King haga un gran trabajo. Terminando los libros. Ya lo hizo. Greta no los libros, güey. O sea, te lo juro que ahí está, güey. El buscas... Mira. ¡Pah! En Wattpad, güey. 400 páginas. Mira, ya lo conozco en 400 páginas. No, el episodio es de cero, güey. O sea, volví a escribir el primero, el segundo, tal. Así de repente y acabó. Y hizo ya 12 libros, güey. Eso sí lo leería, ¿eh? Eso sí. Y serían 12 de 400. Y pa, 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 pa. Vámonos. Ay, ver... De una. ¡Guau! Ojalá. Ay, no. Ojalá, ojalá. Bueno, con esto acabamos, ¿no? Sí. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Amigos, gracias por la invitación. Qué deleita esta plática, aunque me emputa el tema. Me disfruto mucho este encabronamiento que me regala este... Pero ¿por qué no está padre ser amargados en conjunto? Me encanta, me encanta. Sí, 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 por supuesto que sí. A ese podcast se viene a enojarse a veces también, ¿eh? Está muy bien. Eso es un buen ejercicio. Claro. Cuando gustes, aquí estamos. Te agradezco mucho, Manu. Si alguna vez vas a Torreón, ahí tenemos el sótano de la pizza de la ardilla amarilla. ¿Qué es? ¿Dónde eres? Que ya me dieron de mi playera de la pizza de la ardilla amarilla. Que tengo ganas de probar cuando vaya para Torreón. Que seguro en algún momento de este año posiblemente piso por allá. Te toque un showcito o algo, ¿no? A ese sándalo. Andamos viendo planes. Todavía no hay nada concreto, pero andamos viendo planes. Ay, invitadísimo. Y aquí están tus guías de turismo. Ahí está Monse. Monse es buenísima, mira. Sí. A huevo. Cuando no está enojada. Cuando no está aventando el equipo así. Entonces, ojalá, ojalá. Y pues muchísimas gracias por responder al llamado de la desarme. No, hombre, hermano. Tienen unos fans bien chidos que pues ahora sí que me convocaron y pues se me aquí. Entonces, qué chido. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos, todos ustedes que nos están viendo, escuchando. A todos los que hicieron esto posible. Este es el episodio 100. Es totalmente para ustedes. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos tenido de ustedes todo este tiempo. Ya dos años y medio haciendo esto. Ya vamos para tres. ¡Wow! O sea, ¡wow! ¡Wow! Picando piedritas. Se cansa también uno de esto. Pero muchísimas gracias. Denle manita arriba en YouTube. Suscríbanse todos. Síganos en tus redes sociales. Igual las de Javier. Van a estar en la descripción del video. Todas tus redes ahí también para que lo sigan. Los que no lo seguían, que yo creo que ya te seguían. Porque... Mira, el diagrama de Ben, de los miembros de la desarme y tus seguidores, creo que es un círculo. Sí, o sea... A lo mejor... No, pero capaz que hay un cacho y que como que se... ¿Sabes? Que se sale de... Puede ser que un cachito. Y a ellos les estamos hablando. Síganlo, síganlo. Suscríbanse. Tú, Juan. Tú, Juan, Guarnizo. Tú, sabemos que no lo sigues. Lo checamos a todos y sabemos que tú no lo sigues. Entonces, en corto. No, no te creas. No, de verdad les agradezco mucho. Eres el mejor recomendador de TikTok. El recomendador de cabecera de muchos, incluido yo. Entonces, ahí está. Síganlo en todas partes. Si alguna vez no saben qué ver en cualquier red, ahí está Javier en su TikTok. Y en todas tus redes, ¿verdad? En Instagram, todas. Sí, casi lo mismo que subo en TikTok está todo en Instagram. Más contenido extra de lo que hago de comedia. Y mi canal de YouTube que se llama Yo Te Lo Comparo. Que de verdad ya estoy en proceso de revivirlo. Yeah. Prometo que sí. Y hago un podcast con Netflix que se llama Nada Que Ver. Que está en Spotify y en las plataformas de podcast en general. Y chulada, ¿eh? Que está sabroso también. Chulada también. Está bien editado y producido. La chingada con el equipo ahí de bien, así bien. Uno ya quisiera, ¿eh? Hombre. Uno ya quisiera. That's a dream. That's a dream. Así es. The goal. Este, pues, muchísimas gracias. Suscríbanse. Síganos apoyando. Muchísimas gracias por todo. Y esto fue todo el episodio 100 de Desarmando el Podcast. Yo fui Armando Castañón. Yo fui Betty Díaz Dado. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Y así, así acabamos normalmente. Sin electrolitos, sin cerveza, enojados. Se va a enojar. Cínicos. Y de repente la conversación. Te digo que yo me iba acordando de cosas. Si era como de si es cierto. Sí, ¿eh? Yo también tuve muchos flashbacks de guerra ahorita. Muchos. O sea, muchas cosas que ya no me acordaba. Y así, feo. Porque aparte, es que es una de esas cosas que me da coraje el... ¿Cómo decirlo? Me acuerdo de lo bien que la pasé con las primeras temporadas. Y por eso me da coraje acordarme... Acordarme de las últimas. Porque me acuerdo un maestro de la carrera que me decía justo que cuando... Esta técnica de para llorar piensa en algo triste, decían no. Para llorar piensa en algo feliz y después acuérdate de cómo se acabó. ¡Wow! Es mucho más poderoso. Y entonces eso me pasa con Juego de Tronos. Que es, o sea, no me emputo nada más porque sí me emputo. Porque me acuerdo de lo bien que me la pasé. O sea, cuando te tienes que enojar en un papel. Ajá. ¿Te acuerdas de Juego de Tronos? Sí, me acuerdo. No me acuerdo de Spider-Man No Way Home. Uf. Ah, ¿tanto así? No te creas. La voy a volver a ver y creo que la voy a disfrutar más. Bueno, la voy a disfrutar. Yo creo, yo creo. Confío en eso porque... No me la pasé mal en el cine, pero... Pero sí te la pasaste mal. Pero sí me la pasé mal. Pero con coraje. Es que no soy fan del fanservice. Y menos cuando está hecho con las patas. Y la verdad es que sí está hecho bien a la de a huevo. O sea, sí es este... Es que es eso. O sea, sí es como una cosa muy condescendiente. Muy de te vamos a regalar todo lo que querías. Porque pues el público es muy... Y porque sí. Y yo estoy de acuerdo. Lo tenían que hacer porque si no hubiera... Hubiera habido revolución y peleas. Hubiera habido gente en las calles quemando cosas. Pero... No se puede tener todo lo que se quiere. Pero qué costo. Exacto.